Bienvenidos a una transmisión especial de la trilga pertera de Miracuato Y en W.E. 107.9 FM, la estación con los mejores eventos deportivos Llevándole para su comunidad la intensidad de la auténtica pasión fresera del principio Y disfrute de esta transmisión y que me ha de su favorito Este partido es traído a ti, gracias a Chía Niña de Miracuato Basta Centro Restaurante y Ginza Electrónica Bien, ¿qué tal amigos de W Radio, W Deportes? Muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo ya desde la unidad deportiva Desde el estadio Miguel Hidalgo en Zapotlanejo Lidos para lo que va a ser un partido más de la trinca fresera del Irapuato Alfredo Moreno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Hoy te saludamos, pero también saludamos primero a Sonia Calderón Sonia, ¿cómo estás? Lista para esta transmisión Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues muy contenta ya, yo esperando que sea un buen resultado con el que regresemos Que sea un buen apoyo el que se vea aquí en el estadio Ya estamos esperando nada más a las porras que por ahí vienen un poquito retrasadas Pero emocionadísimos, la verdad es que yo creo que va a ser un encuentro muy interesante Pero que no nos debemos de permitir perder Alfredo Moreno, así te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión a través de W Radio Licenciado Jesús Vázquez, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión también a toda la audiencia Vamos a ver cómo le va la trinca fresera Ya calienta, ya hay algunos cambios en la alineación Regresa Adolfo Hernández al once titular El refuerzo que hoy anunciaron en redes sociales También arranca como titular Lumbreras nuevamente a la banca Jorge Lumbreras a la banca, algo que no esperábamos Sonia, lo esperábamos desde el inicio Así es, y lo estábamos platicando Yo creo que dentro de nuestros planeamientos, ¿verdad? Podemos decir una cosa Ya la decisión del profesor pues es otra Pero realmente sí estábamos esperando ver a Lumbreras ya nuevamente en cancha Yo creo que hubiera aportado algo bueno, aunque no dé mérito lo que puedan aportar los demás integrantes del equipo Y bueno, pues por iniciar este partido, Alfredo Moreno, vemos a los equipos de Iapuata haciendo sus ejercicios de calentamiento También el equipo de Halcones de Zapopan en este estadio Y llegando gente, decíamos que la porra fresera está atorada, muy atorada en la carretera Así es, mucho tráfico licenciado durante la carretera Que ahorita que veníamos en algunos tramos del sector había construcciones, arreglos en la carretera Entonces por eso es cuando se deriva esto Más, añadiendole las paradas técnicas que tienen que hacer el grupo de aficionados cada que viene Sonia, pues hasta el momento esperamos que sea un buen partido Y sobre todo que Irapuato regrese como esperamos todos a un triunfo, es lo que se desea Se desea y se necesita porque ya venimos de dos partidos golpeados y yo creo que ahorita sí o sí tenemos que tener triunfo Y ahí te checas en las redes sociales los saludos y todo lo demás que haya Saludamos al China en la cabina de W Radio en el 107.9 de FM y 1560 de AM, la estación familiar Porque estamos en este estadio prácticamente hasta arriba y listos para sentarnos para lo que va a ser este encuentro Aquí Sonia, si quieres acá Y Alfredo Moreno, acá a la distancia, a un lado de la directiva Pero, Sonia, aquí porque te alcanzo mejor Sí, está bien Entonces, vamos a una pausa con el niño a la cabina de W Radio, W Deportes al 107.9 de FM Con Ari y regresamos Irapuato frente a halcones de Zapopan Aquí por W Radio W Radio W Radio W Radio Decirle a estos parámar en el Casa Centro, el restaurante Bera Cuatro Y ahora tus cenas serán deliciosas Porque en Casa Centro te ofrecemos los mejores platillos típicos de la gastronomía mexicana Ozo, enchiladas, campos, pesadillas y mucho más al mejor precio de la ciudad Te esperamos en calle 5 de mayo, 752 Zona Centro Es a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 8 a 3 de la tarde. Restaurante, casa, centro. Servicio, sazón, calidad y presión. Creo que imagínense la electrónica. Infa Electronicas no tiene. Hasta el otro de las mejores marcas, créditos de audio y video. Computas con sonido para auto, perifoneo de asesoría técnica. Solo vengan y usan. Si pudieras elegir un juguete, elegirías el más grande con mayor liquidez. No es incomparable. Ahora imagina que tener siempre muy cegantía por los igualables y los mejores planes de financiamiento. Además, liquidez por tu auto. Tú no tienes que imaginarlo más. En qué ideas todo esto lo hacemos realidad. Agenda tu cita al 462-341-5773 o te esperamos en la avenida Pesca 4265. Recuerda, prefiere que tienes el dicho a ver si quieres. Ya, yo me entiendo. Voy a aplicar restricciones. Solo estás buscando un producto o servicio, no eliges muchas opciones. Eliges la opción correcta. Aquella que se adecua a tus necesidades. Aquella que se ajusta a tu presupuesto. Y aquella que te llegue más rápido y de mejor forma a donde quieres. Puedes hacer la publicidad en radio. Es activa, inmediata y dirigida. No lo pienses más. Crece tu cartera de clientes e incrementa tus rentas. Y entre todas las adunciones, somos la visión correcta. Llama ahora y viene la visita de nuestros asesores. 4267-200. Radio Grupo Antonio Contreras. Recuerda tu paladar en Casa Centro, el restaurante de Ida Cuato. Y ahora tus cenas serán deliciosas. Porque en Casa Centro te ofrecemos los mejores platillos típicos de la gastronomía mexicana. Pozole, enchiladas, campos, quesadillas y mucho más al mejor precio de la ciudad. Te esperamos en calle 5 de marzo 752. Zona Centro. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y domingos de 8 a 3 de la tarde. Restaurante de Casa Centro. Servicios, sazón, calidad y precio. Lo que es maquines de la electrónica, química de la electrónica y lo tiene. Haces otros de las mejores marcas, equipos de auto y video, computación, sonido para auto, perifoneo y la juguridad de aplicar, solo hay distintas electrónicas. 5 de 3 de los 242 y 246 horas centro, en Ida Cuato. Contamos con estaciones de Ida Cuato. ¿Sabías que Guía Díaz es la marca número 1 en Ida Cuato que tiene las mejores promociones? Los servicios más grandes del mercado y que además tiene los financiamientos hechos en medida. Entupe cuente y descubre el autobismo. Te esperamos. Gracias a cuando, número 2165, recuerda, traer el que tienes y llévate el que quieres. Nosotros sí contamos con inventario disponible. Ya no me hagan que te inspire. WV 210.9 FM. Mucho gusto de Club Ida Cuato. Somos del equipo. Bueno, pues regresamos, amigos. W Radio, W Deportes, aquí al estadio municipal, para lo que va a ser este partido, cuando ya están los equipos dentro del terreno de juego. Y sí sorprende un poco a Alfredo Moreno que no esté dentro del terreno de juego un hombre importante como fue para el equipo Irapuato, Jorge Lombreras, en los primeros partidos. Así es, licenciado, nuevamente va a la banca. Vamos a presenciar que el conjunto de la trinca fresera nuevamente vuelva al parado de los primeros partidos. Y si me atrevo a decirlo, del que vimos, Atlético Aragón, ¿no? Movimientos sorpresivos nuevamente vamos a ver. Creo que el profesor Luis Fernando Soto necesita escarbarle y mover y ver las piezas que se necesitan para que este equipo pueda arrancar como se debe. Sonia Calderón se metió el equipo a lo que es el terreno de juego. Vamos a ver un poquito más adelante qué tal se desempeñan. Pero ya está también el equipo de lo que es el equipo local dentro de la misma. Así es, ya desde hace un ratito estaban ahí ambos en cancha calentando, haciéndolo previo, pues no les vaya a dar el calabre a los muchachos, ¿verdad? Y pues ya a minutos algunas personas aquí en redes preguntaban que cuánto van. Mi gente, no se manchen, pues espérense a que empiece, ¿verdad? Pero pues aprovechando, ya que tengo por aquí el micrófono, quiero mandar un saludo muy especial al Silic, que hoy no nos pudo acompañar. Alex, ya sabes, pues se te va a extrañar por acá, pero ya vi que está siguiéndonos en redes. También está por aquí conectado Francisco Torres, apoyando la trinca. Carlos Alfaro, amigo, un saludo. Leonardo Cruz, apoyando la trinca. Roberto Costilla, mandando saludos, muchísimas gracias. Y así, ya saben, apoyando también a la trinca presera, Marco Sánchez, Ángel Maya también. Besota de regreso para ti también, Anthony Elías. Dulce Monserrat, empieza 3.30, ya estamos a escasos minutos. Y Anthony Elías dice, vamos trinca, hoy se tiene que ganar. Y Anthony, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y pues vamos a ver, Alfredo, qué depara este encuentro y al final de cuentas, qué se da. Pero bueno, pues ya están, los equipos se metieron a lo que es los vestidores y la gente sigue llegando aquí a esta unidad. Así es, ya estamos a escasos minutos de Carranca este encuentro. Siete minutos para que se dé el protocolo de la Liga Premier y la trinca presera. Busque su primera victoria en calidad de visitante, lo que va de este torneo. No ha ganado, no ha ganado en visitante, es una realidad. Y hoy el equipo fresero a echar todo lo que tiene para ganar. Pues vamos a ver, y ya está llegando también la afición aquí local. Para lo que va a ser este encuentro, amigos de W Radio hasta Irapuato y lo que se viene. Y bueno, pues el ambiente, poco a poco llegando los aficionados, poco a poco llegando la gente. Y pues esperemos, Sonia, que esto pinte para lo que va a ser un muy mejor partido. Tiene que ser un excelente partido, yo creo que ambos van a querer ir por el triunfo. Sin embargo, la responsabilidad más grande que ahorita trae, pues es Irapuato. Y sí, Alfredo, definitivamente. Así es, licenciado, creo que esa es una de las responsabilidades. Me preocupa el sector de la afición, esperemos que alcancen a llegar. Sobre todo que vean buen tramo del partido, porque es un viaje no complicado, pero sí que desgasta, sí que se siente uno cansado. Pero al final esperemos que llegue con bien para presenciar este encuentro. Hacemos una pausa, nueva cuenta en nuestra cabina central, la Morelos 110, Radio Grupo Antonio Contreras. Y retornamos, porque los halcones reciben a la trinca. Una pausa y volvemos. 107.9 FM, la radio con estilo. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día. Está en WRadio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. WRadio.com.mx, la radio con estilo. Lo que imagines en electrónica, Insa Electrónicas lo tiene. Asesor de las mejores marcas, equipos de audio, video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Insa Electrónicas. 5 de Ferreros 242 y 246 son al centro, en Iguacuato. Contamos con estacionamiento. Si pudieras elegir un juguete, elegirías el más grande con mayor rendimiento y un diseño incomparable. Por favor, imagínate tener 7 años de garantía, bonos igualables y los mejores planes de financiamiento. Además, liquidez por tu auto. No tienes que imaginarlo más. En Kia Villas todo esto lo hacemos realidad. Agenda tu cita al 462341-5773 o te esperamos en Avenida Villas, Irapuato 2165. Recuerda, trae el que tienes y llévate el que quieres. Kia, en el manual de los pares. Aplica restricciones. Deleita tu paladar en Casa Centro, el restaurante de Irapuato. Y ahora tus cenas serán deliciosas, porque en Casa Centro te ofrecemos los mejores platillos típicos de la gastronomía mexicana. Oso, enchiladas, tacos, quesadillas y mucho más, al mejor precio de la ciudad. Te esperamos en calle 5 de mayo 752, zona centro. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y domingos de 8 a 3 de la tarde. Restaurante Casa Centro. Servicios, sazón, calidad y precio. En cualquier emprendimiento, empresa o negocio, la habilidad más importante para generar ingresos es saber dónde. ¿Y tú? ¿Cómo lo estás haciendo? Con la estrategia correcta llegarás a más clientes potenciales en todo el Estado. Te distinguirás de otras marcas y tu mensaje llegará al público que necesitas. Llama al 4167-1200. Nuestros asesores están listos para diseñar el plan que necesitas para impulsar tu marca y generar mesa. Nosotros somos el grupo Antonio Contreras. Y hace 80 años impulsando los comercios de nuestra región. Lo que imagines en electrónica, IMSA Electrónicas lo tiene. Asesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video. Con fundación, sólido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en IMSA Electrónicas. 5 de febrero 242 y 246, zona centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Releita tu palabra en Casa Centro, el restaurante de Irapuato. Y ahora tus cenas serán deliciosas. Porque en Casa Centro te ofrecemos los mejores platillos típicos de la gastronomía mexicana. Pozole, enchiladas, tacos, quesadillas y mucho más. Al mejor precio de la ciudad. Te esperamos en calle 5 de mayo 752, zona centro. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y domingos de 8 a 3 de la tarde. Restaurante Casa Centro. Servicio, sazón, calidad y prensión. ¿Sabías que Kia Villas es la marca número 1 de Irapuato? Que tiene las mejores promociones, los servicios más bajos del mercado y que además tiene los financiamientos hechos a tu medida. Que no te cuente y descúbrelo tú mismo. Te esperamos en Avenida Villas de Irapuato, número 2165. Recuerda, trae el que tienes y llévate el que quieres. Nosotros sí contamos con inventario disponible. Bueno, pues regresamos amigos de W Radio y W Deportes esta tarde aquí desde el Estadio Municipal. Y bueno, pues Sonia Calderón en espera de lo que va a ser este partido. Ya llegaron las alineaciones, ahorita estamos contigo. Te dejamos a que nos subrayes a los dialcores. Ahí nomás ponme las... Sí, las puras rayitas. Pero Alfredo Moreno, un campo chiquito, bien cuidado, hace mucho sol, hace calor esta tarde. Estábamos en el Bajío, en Irapuato y decíamos del frío y ese airecito que es algo molesto en cuanto al tema del frío. Se viene nuevamente un frente frío muy importante, hay que estar muy abrigados aún, eso es cierto. Pero aquí en Zapotlanejo, una vez que entramos y que pisamos suelo, estaba completamente el calor fulminante. Esperemos que no sea factor, vea, para esta tarde y que los dos equipos demuestren un gran espectáculo. Ya está el equipo de la trinca que sale de blanco esta tarde en el terreno de juego. Y pues vamos a ver, Alfred, qué nos depara este encuentro entre estas dos escuadras. Un partido interesante, licenciado. Creo que hace unos cuantos meses, seis meses, por así decirlo, cuando este equipo de halcone regresa y precisamente debuta en el torneo contra la trinca fresera, mencionábamos que iba a ser un flan, que iba a ser un equipo que iba a ser muy tranquilo, que iba a ser muy rápido, muy un triunfo, muy fácil. Pero al final de cuentas nos dimos que fue un equipo que se vino a plantar y que vino a sacar un punto al Sergio León Chávez. ¿Por qué? ¿Cuál era la clave? Que el conjunto de halcones ya se conocía, que ya lleva jugando mínimo un torneo en conjunto, ya se conocía. Por eso no desconocieron tanto en cuanto al tema del final. Cuando en estos momentos se escucha el sonido de la porra de la trinca fresera, ya llegó el conjunto de los hijos de la mermelada. Redireccionalo para allá, ya llegaron los porristas freseros aquí al estadio municipal. Mi estimado Alfred, para lo que va a ser este partido y que esperamos sea un buen encuentro. Pero ya llegaron los porristas freseros, ya están llegando allá en lo que es este estadio municipal. Y pues esperaba que llegaran ellos y pues me imagino que va a haber una zona especial para los mismos, Alfredo. Para los mismos es el estadio, solo es una tribuna. Me parece que hasta el otro lado derecho es donde van a estar mientras se escucha ahí el himno de la Liga Premier para la salida de los equipos. Muy bien, ya van los equipos. Ahora sí estamos contigo para que redirecciones la transmisión. Ahí mérito a mi estimado Alfred en este encuentro. Y Sonia, pues llegó la porra, aunque usted no lo crea, nomás llegaron dos camiones, faltan otros dos. Alcanzaron a llegar, a hacerse presentes en este inicio. Me parece que ya está llegando el tercero, como comenta bien Alfred. Y pues van a alcanzar a estar desde el principio. Ya decíamos, Irapuato jamás, jamás juega solo. Jamás juega solo. ¿Y qué crees que te voy a pedir? Aparte de eso, no, síguele. Acá, ¿dónde está la cruz del latino? Por la distancia de esto, pero está bien. Ya están los equipos en el terreno de juego. Y ya llegó la porra fresera. Algo interesante, obviamente, para ustedes que llegue la porra fresera. Porque es la que le pone el ambiente aquí, en esta ciudad. Ante, pues el escaso público que viene a veces. Y es una sola tribuna la que tiene este estadio municipal. Pero bueno, ya están de blanco los freseros. ¿Listas, Sonia? ¿Sí están, verdad? ¿Sí estaban, verdad? Ahora te pido que te bajes acá. Yo sé que te duele hasta donde no sabías que doliera. Y luego les decimos por qué. Pero bueno, ya llegó. Aquí está el equipo de la trinca. Llegó la porra. Y ahí vienen ya los freseros orgullosos. Los mermelados y los camiones que la directiva, Alfredo Moreno, les puso para que vinieran. Así es, licenciado. Poco a poco van desalojando los camiones. Van bajando para llegar hacia aquí, el estadio municipal Los Pinos, hacia las gradas. Muy contentos. Se ve la gente. Llegaron con mucho entusiasmo. Con los cánticos que demuestran lo que es la afición de la trinca fresera. Esperemos que sea un gran partido y que el equipo lo recompense. A punto de iniciar lo que es este encuentro, ya tenemos las alineaciones de ambas escuadras. Sí, saludamos al CILIC, Alejandro Rodríguez, que en esta ocasión no puede estar aquí presente por cuestiones personales. Pero ya sabe que se le manda un cordial saludo. ¿Está conectado, Sonia, el CILIC? Lo vi conectado. Sí, 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 mira. Por acá está siguiendo la transmisión. Por eso le mandaba muchísimos saludos. Ya sabe que también estamos aquí extrañándole. Porque es con quien andamos echando carrilla también. Sí, así es. Y estamos a través del 107.9 de FM. Ya se oyen los gritos de la porra. Que seguramente le van a poner un lugar especial en un extremo de este estadio municipal. Y que le va a poner ambiente a lo que va a ser el encuentro. Ya está la tripleta arbitral y los dos capitanes del equipo. Tanto Irapuato como del equipo de Halcones para lo que va a ser este encuentro. Estamos llegando, amigos, a través de la página de Club Irapuato. Irapuato como siempre. A través de W Radio. A través de W Deportes. A través de todas las frecuencias que están enlazadas en esta transmisión. Y siempre es grato de venir al estado de Jalisco, Sonia. Un estado muy bonito. Muy padre. Con muchísimas cosas. Y que la verdad nos encanta venir a veces a darnos una vueltecita. Así es. Ya nos hacía falta también salir a agarrar un poquito de aire. Yo había estado muy guardada, como saben. Así que para mí es un goce venir y sobre todo venir a apoyar a la trinca de mi vida. Y nos preguntan que por qué se vio un tubo en medio. Porque está ahí, Alfredo, ¿verdad? Es parte del alumbrado de este estadio. Seguro que ahora alguien va a bailar ahorita o por el estilo. No creo. Entonces, vamos a ver, licenciado. Creo que hoy mencionaban el tema del estado de Jalisco, ¿no? El estado de Jalisco tiene una particularidad muy interesante. Que son muy deportistas. Tienen mucho fútbol. Muchos atletas a nivel nacional tienen esa oportunidad de trascender. Y muchos han salido del estado de Jalisco. Otra de las cosas interesantes también es el famosísimo tejuino que tienen allí. Aquí afuerita. Mi esposa debe estar encantada de haber querido ahorita venir a probar un tejuino. También le mando saludos a mi familia que vive aquí en el estado de Jalisco. A mi padrino Jorge Moreno y a mi tía Carla. Que en este momento se encuentran en una fiesta. Y bueno, lastimosamente no pudieron asistir al partido. Estamos junto a los amigos de Guanatos TV en Guadalajara. Aquí en el estado de Jalisco. Club Deportivo Irapuato con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Gusto saludarlo. ¿Cuál es tu nombre? Ven para acá, saludanos. Estamos en vivo y en directo ya para Irapuato. Van a tener su propia transmisión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Les saluda a toda la gente allá en Irapuato. Aquí estamos desde el Miguel Hidalgo, en San Potenero, Jalisco. A punto de arrancar una jornada más de la Liga Premier. Siga el partido a través de la página oficial de Irapuato y también a través de Guanatos TV. Ahí está la invitación. Gusto en conocerlos. Muchas gracias. Van a estar en esta transmisión también pegaditos. Estamos aquí a punto de iniciar este partido cuando en estos momentos arranca el encuentro. Y mueve el equipo de Zapotlanejo. La tienen en zona de la retaguardia. Vámonos con las alineaciones por cortesía de GIMS Electrónicas. Patrocinador oficial de la trinca fresera del Irapuato. Los halcones tienen a Emiliano Reyes, a Omar Jiménez, a Diego Cervantes, a Jaime González, a Brian López, a Néstor Martínez, a Gustavo Rodríguez, a este Alejandro Frausto, a Marco Antonio Gómez Rivas, a Michelle Vázquez y a Wilson Torres. Y vámonos con la alineación fresera que tiene a Jaime Patillo en el marco, a Jorge Gaitán, a Zahid Castañeda, a Raúl Chávez, a Jason Sosa, a este Rafa Rodea, a Axel Pacheco, Jaciel Ruiz, Adolfo Hernández y Emilio González. Cuando la tiene en la zona de la retaguardia, el equipo local con su número 33 en la espalda, Michelle Vázquez, tratando de salir el equipo de halcones por la sector de la izquierda. Aquí viene halcones, punta de la izquierda, tratando de avanzar, aquí viene halcones, la barrida es correcta por parte de la gente fresera que recupera y la tiene ahora con este número 21 en la espalda, Jesús Jiménez, que se apoya para Emilio González. El esférico va para un costado y será saque de banda, la tiene el equipo de la trinca, atrás con Paco Chávez, Paco con el esférico, trata de avanzar, pelotazo que rebota, va para afuera, será saque de banda. Buscaban a Adolfo, el bofo Hernández y la tiene rápidamente Paco Chávez, Paco con el esférico, frente a la banca del equipo visitante, aquí la tiene Paco, trata de buscar compañero, prolonga el bofo. La defensiva lo cala bien el esférico por aire, la bajan a la mitad del terreno de juego, tratan de avanzar, la recupera todavía este número 34, Wilson Torres, la pierde, recupera el equipo de la trinca, buscan balón en penetración, aquí vienen los freseros, tratan de meterse, la defensiva se impone y se quedan con ese esférico. Primeros minutos de esta primera parte a Alfredo Moreno y se empiezan a conocer ambas escuadras. Movimientos interesantes también por parte del profesor Luis Fernando Soto, vemos a Jason Sosa ahora ocupando el lugar de Fernando Vázquez, oportunidad de oro porque en las primeras jornadas de esta Liga Premier, Jason era titular, hoy puede reencontrarse nuevamente. Saque de banda que tiene el equipo local, el equipo de halcones por la punta de la izquierda. Sonia Calderón, ¿qué te dicen las redes al inicio de esta transmisión? Saludos a toda la gente de Irapuato que nos está siguiendo a través de nuestras diferentes plataformas. Así es, la gente ya apoyando, ya está mandando todo su apoyo, todas las buenas vibras desde la ciudad de Irapuato, como es Juan Linares Martínez, Sergio Gómez, José Manuel Silva dice, por ahí tiene sus comentarios, no muy agradables, pero digo, pues para que lo ven amigos, no hagan corajes. Luis Flores también te mando saludos muy especiales, Edgar Alfonso Cepeda dice, vamos equipo, si se puede, y pues él está desde Baja California Sur también mandando su apoyo, al igual que Nespelagio, que también está por aquí conectado, Jared Rodríguez y Trincaman, Trincaman también que no podía faltar, está haciendo ese presente. Trata de salir el equipo Irapuato, la roba el equipo de halcones con número 37, Marco Antonio Gómez, la pierde, recupera a José Emilio González, ahí abajo José Emilio, punta de la izquierda, trata de llegar, trata de meterse, el jugador de la trinca, le llegan a la marcación, se empieza a dar la media vuelta, balón rebotado, el esférico va para afuera, será saque de banda que tiene el equipo de la trinca fresera de Irapuato. Buen clima hasta el momento, aquí en la ciudad de Zapotlanejo, no hace frío, no hace calor, estamos frescos aquí en la tribuna, en la única tribuna que tiene este estadio municipal, Alfredo Moreno, pero agradable el clima. Sí, una disculpa también a la audiencia, por ahí me estaban comentando que Jason no está de titular, sí, Jason no, no está de titular, una disculpa, la había confundido con el número desde esta distancia, es Jorge Gaitán, ocupa la misma posición, solamente quien ocupa el lugar de Fernando Vázquez, es el refuerzo Ulises Rivera con el número 20, vamos a ver ahorita cómo le funciona el ataque al profesor Luis Fernando Soto. Ulises Rivera está en lugar de la hormiga atómica, cuando la tiene todavía el equipo de Zapopan, los halcones tratando de salir, y bueno, pues hasta estos minutos, Sonia, y ya la porra ambientando. Ya la porra haciéndose presente y haciéndose escuchar, yo creo que siempre impone mucho el apoyo de todo lo que es la afición, un equipo sin afición siempre se siente más decaído, y como siempre se ha visto, pues la trinca nunca juega sola, creo por ahí que hace falta todavía un camión más, esperemos se incorporen pronto, pero empezamos ya con apoyo. Sí, va a venir el despeje por parte del equipo de los halcones desde la zona de la retaguardia. Entonces, ¿el debutante es el recién contratado Alfredo? Sí, el central, ahí lo vemos, al lado del número 3, este es Eid Castañeda, si no mal me equivoco, ahí está a un costado nuevamente este nuevo refuerzo. ¿Cómo se llama? Ulises Rivera. Ulises Rivera, muy bien. La tiene el equipo de halcones tratando de avanzar por la punta de la izquierda, aquí viene el desdolamiento del equipo local, por el centro recuperaba la trinca, la tiene Jiménez, Jiménez con el esférico atrás para Paco Chávez, Paco con el balón, y la trinca le empieza a tratar de buscar pasar de medio terreno de juego, la tiene el equipo de halcones en zona de la retaguardia, aquí la tiene el equipo de halcones tratando de salir, empujan al jugador del equipo de los halcones, recupera el equipo de la trinca, el esférico, trata de buscar compañero, es José Emilio, al que buscan, balón de penetración, el esférico se va largo, largo, largo. Estamos llegando amigos de W Radio, a los 5 minutos de tiempo corrido de esta primera parte, y el marcador por cortesía de Mi Casa Restaurante, su casa centro, tradicionales comidas, desayunos y cenas, desde Zapotlanejo no se mueve el marcador, la trinca, y el equipo de halcones, 0 por 0. La recupera el equipo de la trinca fresera del Irapuato por la punta de la izquierda, balón rebotado, José Emilio González se queda con ese balón, aquí viene el doblamiento, hay un jugador que están marcando una falta, Sonia Calderón, ¿qué te dicen las redes? La gente ya se prendió. Sí, fíjate que también tenemos conectada gente de Halcones de Zapopan, Emanuel R. Cadena también, él deseando todo el éxito para su equipo, y obviamente también nosotros deseando que gane el mejor, ya saben que la rivalidad queda en la cancha, Reyes Guerrero también, deseando los 4 puntos se vayan para casa, Ángel Martínez está desde Kansas City apoyando a la trinca, Isaac García, Daniel Duarte también apoyando a la trinca, muchas gracias por tus saludos, José Domínguez, y tenemos también por aquí a Pepe García, también mandándote saludos a ti, y a todo el equipo de W Deportes. Gracias Daniel, cobro por parte de la trinca dentro del área, el remate que no llega, porque a las manos, se quedó bien con ese balón Emiliano Reyes, en la primera llegada del equipo de W Deportes, cuando viene el equipo de Halcones, Paco Chávez, se revuelve con este número 10 en la espalda, Gustavo Rodríguez, Alfredo Moreno, la primera llegada de la trinca, y el equipo de Halcones contestando. Y se ve que va a ser un encuentro fuerte y ríspido, ¿por qué? Porque ya hubo encontronazos en el área, ya había a Gaitán nuevamente por ahí, tratando de ahí desequilibrar la defensa del equipo de Halcones, esperemos que todo esté marchando bien, y sigue, y sigue llegando gente, llegaron 3 camiones más me parece. De Irapuato, ¿verdad? Sí, sigue llegando la raza, cuando ha venido el cobro, ¿por qué te moviste? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué te moviste? Ah bueno, dije, la tenía. Lo que pasa es que, dije, ¿sí ves? Me puse los poderosísimos 20 horas. No, no, no lo decía por eso. Ah, no, 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 sí, solamente, ahorita te comento, ahorita te comento. Algo, algo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok, ok. Pero si quieres hasta de este lado, Sonia, así, así estamos mejor. Es que me quiero acercar a grabar cuando son una patralla, mientras ustedes estén. Ok, cuando la tiene el equipo de los Halcones por la punta de la izquierda, ya, ya te entendí, trata de meterse, aquí viene el equipo de Halcones por sector de la derecha, viene el centro, a las manos de Jaime Patiño, que se queda con ese balón, y Alfredo Moreno, la porra fresera, está poniendo el ambiente. Está poniendo el ambiente, hasta la gente de aquí de Halcones se está sorprendiendo, ¿cómo es posible que este equipo de tercera tenga porra? Bueno, nada más les comentamos que es un equipo con mucha tradición en el fútbol mexicano, y que obviamente su gente no lo va a dejar nunca solo. La tiene el equipo Irapuato con Jaciel Ruiz a la mitad del terreno de juego, trata de avanzar, balón abierto por el costado de la izquierda para Pacheco, pueden ver su centro, lo hace templadito dentro del área, el remate del bofo que no llega, la va a pelear Jiménez, la puntea la defensiva, el bofo se queda corto, la recupera Paco Chávez, dispara de larga distancia Paco Chávez, el balón que se va por un costado de la portería que defiende Emiliano Reyes. Ambientazo de la porra, si usted le alcanza a ir de fondo, la que trae, y Sonia ya fue a tomarles por ahí un video a los porristas, Alfredo Moreno, obviamente que ya tendremos en W Deportes. Así es claramente licenciado, en estos momentos ahí Sonia está tomando la foto y el video para presenciarlo también en redes sociales de esta gran tarde de sábado, 3 de febrero, que si ya estaba marcado en el calendario que estaban por la visita a Zapotlanejo, algunos, algunos me parece que no se han querido pasar, no sé qué hacen aficionados detrás de la malla, pero esperemos que puedan tener rápidamente el acceso. Saque de banda que tiene el equipo de halcones por sector de la derecha, viene rápidamente buscando a Gustavo Rodríguez, Paco Chávez en la marcación, lo derriban, hay una falta que comete Gustavo Rodríguez y que ya marca el Nazareno. Y bueno, pues, sí, ya se emocionó aquella con las porras, ya se viene, hace bien. Cuando va a cobrar por parte del equipo Irapuato, el recién contratado, ¿verdad? El recién llegado va a cobrar este tiro libre en zona de la retaguardia, bien menciona. Le va a pegar por parte de la trinca atrás apoyándose en su portero que es Jaime Patiño, Patiño abriendo para la punta de la izquierda, aquí viene la trinca tratando de desdoblar, pasando ya la mitad del terreno de juego los freseros, aquí viene el equipo Irapuato, la marcación es dura por parte de Jaime González del equipo de halcones, se da la media vuelta por parte del equipo Irapuato, Zahid Castañeda que se animó a irse al frente, lo derriban a Zahid Castañeda, al final de cuentas comete la falta. Y la porra, la porra no es la única que está echando porras a Alfredo Moreno, ahí luego le pedimos a Sonia los videos para subirlos, pero es otra porrista más. Sí, no, yo ya me fui a animar allá con los chicos, la verdad es que traen todo el ambiente, y sobre todo que ahí me encontré a la señora bonita que ya sabes que siempre se está haciendo presente, ya me vine nuevamente a agarrar aquí el hilo del partido y a mandar saludos que estoy checando en las redes. Cuando estamos arribando a los diez minutos, diez minutos de tiempo corrido de esta parte inicial, y el marcador desde el estadio municipal en Zapotlanejo, por cortesía de Kia Villa Irapuato, todavía no se mueve la trinca y halcones, cero por cero. Recupera el esférico el equipo de halcones abierto por sector de la derecha, aquí viene el desdoblamiento por parte del equipo local, el balón se va por un costado. Y sí, llegó otro camión de la gente de la porra, nosotros llegamos primero que ellos, sí venían hechos la mauser, definitivamente. Cuando la tiene halcones por sector de la derecha, empieza la cara a colear, balón retrasado, la tiene el equipo de halcones, tratan de perforar, de meterse por el centro, triangulando, pase filtrado a las manos de Jaime Patiño, que tranquilamente se queda con ese balón. Alfredo Moreno, todavía todo muy tranquilo a estos minutos. Todo tranquilo, por ahí algunos ya encontronazos, pero producto de querer sacar la victoria, producto de querer hacer algo más. Y me parece, y la verdad lo voy a decir, y espero, a lo mejor si me equivoco, pero voy a decir, a este equipo de halcones también, viene otro equipo y le gana, no sé cómo la trinca ahorita hasta el momento, no ha marcado. Todavía no llegan, todavía no llegan, deja que lleguen, Alfredo, deja que lleguen. ¿Qué te dice en la red de Sonia Calderón? Ya después de que te fuiste a echar porras y llegaste echando porras con la porra. Ya sé, pues por aquí tenemos saludos especialmente para la zona malandra de los freseros y orgullosos, que ya se están haciendo presentes por parte de Sergio Gómez, Andrés Vargas Rangel también apoyando a lo que es el Irapuato, Alejandro Martínez Camacho, amiguísimo, un abrazo. Edgar Cardoso también apoyando, no puede faltar. Luis Manuel Arevalo también mandando saludos desde la 18 de agosto, y como siempre apoyando la trinca. Va a venir el cobro por parte del equipo de los halcones, por la punta de la izquierda, sobre la portería que defiende Jaime Patiño. Viene el centro a primer poste, no, a la mitad del área grande, contra rebote, la tiene todavía el equipo de halcones, tratan de jalarse este número 34, Wilson Torres, caracolero, se le pierde el esférico que se va por la línea de banda. Alfredo Moreno todavía en estudio estos dos equipos. Así es, y en estudio también vemos que el profesor Luis Fernando Soto va a estar usando el mismo planteamiento de la semana pasada, solamente reubica a Rafa Rodea ya en el medio campo, y creo que ahora vamos a ver cómo le va. De este lado es donde he visto al licenciado que se ve ya un poquito más el llegue. Ahorita por ahí me comenta el número 10, el chino que tiene aquí el equipo de halcones, ha tenido mucho roce ya con Francisco Chávez. Hay que estar muy atento, tiene que estar el juez central muy atento en esta banda. Va a venir el cobro por parte del equipo Irapuato en zona de la retaguardia. Viene el pelotazo buscando a Adolfo Hernández, la baja de pecho, la buscan por el centro a Jiménez, el balón llega hasta las postrimerías de Emiliano Reyes, el cancerbero del equipo de halcones que sale con este número 17 en la espalda, Omar Jiménez. Jiménez apoyándose atrás del número 33, Michelle Vázquez. Michelle apoya a Jiménez, llega Jiménez por parte del equipo Irapuato, le roba el esférico, la puntea, la gana a la mitad del terreno de juego los freseros. Otra vez el equipo Irapuato por conducto de Rodea, otra vez para Jaciel Ruiz, sigue Rodea, sigue Rodea, puede jalar del gatillo, busca Emilio González dentro del área. Estiró la pierna, pero habían marcado ya a Alfredo Moreno fuera de lugar. Y se molesta Adolfo Hernández porque se la pedía adelantito, adelantito. Había hecho la jugada de fantasía Rafa Rodea, pero le falló el último toque. E insisto, yo se lo pregunté al profesor Luis Fernando Soto, ¿por qué no mantener a Rodea en la media cancha? Aquí está la demostración del por qué debe estar en media cancha. Llegó la trinca, Sonia, primera jugada de peligro sobre el marco del equipo de los halcones. Primera jugada y yo creo que primera de muchas que no deben de desaprovechar. Yo creo que ahorita estaban esperando ya de regreso al Bofo, hay que aprovechar que está y bueno, ahora sí que no querer acaparar de más. Cuando viene el Bofo buscando a José Emilio, el balón se le alarga. Recupiera Jasiel para el Bofo, fuera del área. Ya la perdió Adolfo y sale Gustavo Rodríguez por parte del equipo de halcones. Estamos llegando amigos de W Radio a los 15 minutos de tiempo corrido de esta primera parte. Y el marcador en el estadio municipal en Zapotlanejo, en el estado de Jalisco, por cortesía de Gims Electrónicas, todavía no se mueve. La trinca y halcones, cero por cero. La tiene el equipo de los halcones exactamente frente a su banca para realizar el saque de banda. Lo realizan, la buscaba el equipo de los halcones, la puntean. El Bofo de pecho buscaba a José Emilio, recupera a Gustavo Rodríguez para la causa de los halcones. Se apoya en este número 19, Alejandro Frausto, abre por sector de la derecha donde va Wilson Torres, sale Jaime Patiño, la va a cubrir, le hizo la finta, se la comió el delantero y está obteniendo un saque de banda. Nada más que se regrese de volada, Alfredo, para que no pase el susto de la semana pasada. Así es, porque en aquella mala salida ya se la habían comido, por ejemplo en esta que vemos nuevamente allí el saque de banda. Pero bueno, sin peligro alguno, hay que estar muy atentos también en las salidas. Ha sido el talón de Aquiles de este torneo. La tiene el equipo de la trinca con Jaime Patiño en la zona de la retaguardia. Abre para Paco Chávez, la presión que tiene Paco es fuerte. Saca un pelotazo por el centro buscando el Bofo, el Bofo de cabeza la prolonga. La baja bien la defensiva del equipo de halcones. Tratan de apoyarse atrás en Emiliano Reyes y el esférico llega hasta su portero que saca un pelotazo. A la mitad de la cancha que de pecho ganan los freseros, rodea para Emiliano. Está adelantado, fuera de lugar, Sonia Calderón, clarísimo. ¿Qué te puedo decir? Y por ahí vi que nuevamente se impone la cabeza del Bofo, ¿eh? Como que tiene muchas jugadas que van de ese tipo. Pero creo que trae un protector, una guarda también, supongo por la lesión que tuvo en su boca. Si quieres ponte a este lado, Alfredo, para que alcance a ver bien la cámara. Porque ahí la tiene el equipo de la puerto con el Bofo de fuera del área. El Bofo quiere jalar el gatillo. Se abre un espacio, rodea, manda a su centro. ¡Razo a la defensiva! Se la cede Emiliano Reyes, que se queda con ese balón. Llegó la trinca, Alfredo Moreno, otra vez. Otra jugada más de peligro sobre este número 21, este chico Jiménez. Se están conectando muy bien de este costado. Solo falta de que Emilio o el Bofo tengan esa oportunidad. Y atrás Emiliano Reyes se hace bola, recupera a Jorge Gaitán para la causa fresera. Se abre por la punta de la izquierda, viene el centro templadito. El Bofo la buscaba, la defensiva la saca. Recupera el disparo a las manos de Emiliano Reyes. Volvió a llegar el equipo de la trinca, Sonia Calderón. ¿Qué te dicen las redes? Por ahí siguen reportando que efectivamente falta un camión, pero así dijeron, el chofer viene manejando como los burros. Así que ya le están echando la culpa, pero la verdad es que está un poquito complicado. Y la gente pues ya emocionada con estas jugadas que pintan para bien a la trinca. Así que falta un camión, está bien, está bien, falta uno todavía. La invasión fresera aquí al estadio municipal en Zapotlanejo. Cuando la tiene el equipo de la trinca por la punta de la derecha, la pierde. Recupera el equipo de halcones, acá viene línea de fondo. Va a tratar de enviar su centro, lo hace dentro del área. Balón rebotado, la busca Gustavo Rodríguez. Dispara, balón rebotado a las manos de Jaime Patiño. Pero ya también llegó el equipo local, Alfredo Moreno. Así es, y aprovecho para mandar saludos a una amiga de la universidad que en este momento va en su vehículo y está sintonizando el ciento siete punto nueve, escuchando el partido de la trinca fresera. Cuando había el dolamiento del equipo Irapuato, mandan a la guerra Adolfo Hernández. Acá viene por la punta de la derecha, la va a pelear. El esférico se va para afuera, será saque de banda que tiene el equipo Irapuato. Y por ahí se hacen de empujones el jugador fresero y el jugador del equipo de los halcones. Rápidamente mueve Paco Chávez para Jesús Jiménez de la Trinca. Viene el centro buscando el lado contrario. La recentran a las manos de Emiliano Reyes que se queda con ese balón. Veinte minutos ya de tiempo corrido, amigos de Irapuato. Desde el estadio municipal en Zapotlanejo, Jalisco, y el marcador por cortesía de Casa Centro, su restaurante con desayunos, comidas y cenas tradicionales mexicanas, le informa, todavía no se mueve la trinca y los halcones cero por cero. Y ahora el esférico llega a las manos de Jaime Patiño. Sonia Calderón, vaya ambientazo que traen los freseros. Así es, sí me están reportando que están a diez minutitos ya de incorporarse los demás freseros que vienen ahí en el camión faltante. Pero aquí yo recibí un mensaje muy, muy, muy importantísimo también que dice Ricardo Aranda Redondo. Saliendo del partido se viene a la birria. ¿Cómo Tatemada? Yo invito, amigo, nomás dinos la dirección. Mira, nosotros llegamos con todo gusto. Bueno, ya estamos invitados a la birria Tatemada. Alfredo Morino, ¿cómo lo ves? Oh, claro que sí, encantado. Y ahorita que habla de birria, casi casi la mayoría de todos los domingos, mi esposa me ha deseado y me ha pedido que la lleve a la birria a desayunar. Le mando un saludo que ahorita lo está escuchando en casa. Sí, antojos, esperemos que no nos vuelva a salir. Que ahora sí salga con lo que esperamos, no con lo del otro día, pero bueno. Le voy a pedir a Sonia si puedo ir con los bermeladas y grabar algo exactamente igualito con este, porfa, para luego subirlo. Cuando ya llegó el camión, ya llegó el otro camión. Cuando viene el equipo de halcones de Zapotlanejo con el esférico a la mitad del terreno de juego, tratan de avanzar, aquí vienen los halcones, punta de la izquierda, el esférico se va por la línea de banda, será saque por ese sector. Pero también están llegando Alfredo Moreno, los locales, no con el peligro que se desea, pero están llegando. Sí, no con el peligro que se espera, pero al final de cuentas creo que el juego está más entornado en esta banda de la izquierda. Están ahí encontrados, se están llegando con fuerza, Adolfo Hernández tiene que mantener un poquito la cabeza fría. Es el balón de este esférico, aquí lo vas a tener. Va a ser abajo del balón después de esa plancha que dice el Bo Fernández. Muy bien Alfredo, así es. La tiene el equipo de la trinca, Adolfo Hernández con el esférico. Recuperan los halcones con este número 7 en la espalda, Jaime González. Jaime pasando la mitad del terreno de juego por el sector de la derecha para el equipo del Estado de Jalisco. Los halcones por el centro buscan abrir el esférico por aquel sector. Llega la defensiva fresera, los están cubriendo el esférico, el balón se va a ir, se fue, se fue. Y será, al final de cuentas, Alfredo Moreno, despeje de portería. Nada de peligro para el conjunto de halcones. Se ha comportado bien la saga defensiva de la trinca fresera. Así tiene que mantenerse y evitar que en estas malas salidas tuviera por ahí un contratiempo. Lo de Jaciel Ruiz y Rafa Rodea ha sido importante, licenciado. La tiene la mitad del terreno de juego el equipo de los halcones. Emilio González, perdiéndola para la causa fresera. Aquí vienen los freseros, pelotazo por el centro. La tiene Emilio González. Emilio dentro del área, dispara. Balazo de Emilio González que se pasa por un costado. Pero Alfredo Moreno llegó la trinca. Ha sido la segunda jugada del conjunto fresero más importante. Y esta me parece que queda en el primer lugar de este disparo cruzado de Emilio González. Que por poco, por poco se incrusta ahí abajo. Y mueve rápidamente Emilio Reyes, el cancerbero del equipo de los halcones. Que abre por la punta de la derecha. Aquí viene el desdoblamiento del equipo local. Buscan el esférico a la mitad de la cancha. Cambian el juego para la punta de la izquierda. Aquí viene el desdoblamiento del equipo de los halcones. Con este número 17 en la espalda que es Omar Jiménez. Para Gustavo Rodríguez a la mitad de la cancha. El melenudo delantero de los halcones se apoya atrás. La tiene este número 33, Michelle Vásquez. Que no quiere problemas y que se apoya en su cancerbero Emiliano Reyes. Pues hasta el momento Alfredo Moreno un partido movido. Con la trinca y con el equipo de halcones. Con el partido abierto. Pero todavía, todavía falta. No recuerdo, después usted me va a comentar quién dijo en el Mundial del 1950 en Brasil. Cuando un jugador uruguayo dijo, la afición no juega a los jugadores. Los de afuera son de palo para mí. Yo lo que juego es adentro. Pero me parece que aquí no cuenta. ¿Por qué? Porque la afición me parece que le vino a poner un plus a este partido. Que empezó desolado. Y en cuanto llegó la porra, todos los jugadores de la trinca se encendieron. Bueno, así es. La tiene el equipo Irapuato por la punta de la izquierda. Sonia anda con la porra. La mandamos a una misión especial. Anda por allá. Ahorita estará con todos nosotros. Mandándosele luz a toda la gente que está conectada en esta transmisión. A través de W Radio, de Club Deportivo Irapuato y de W Deportes. Cuando la tiene Paco Chávez por la punta de la derecha. Jiménez quería avanzar. Le sacaron bien el balón. Le rebota con Rodea. La tiene Rodea. Se quita a tres jaliscienses. Le cometen la falta y rápidamente mueve el fresero. A la mitad para Jaciel Ruiz. Abre por la punta de la izquierda. Aquí viene el tolamiento del equipo Irapuato. Se meten dentro del área. Pueden enviar su centro. Balón rebotado. Que la defensiva de los halcones saca ese esférico. Y la recupera el equipo fresero. A una falta sobre Jorge Gaitán. Alfredo Moreno. El equipo Irapuato se animó. Y se duele mucho Jorge Gaitán. Esperemos que no sea de cuidado. Y lo que hizo Rafa Rodea nuevamente en el medio campo es sensacional. Es de importancia y mucho valor que el profesor Le Fernando Soto no vuelva a experimentarlo como un defensa central. Es importante en la media cancha. Con Jaciel han sido el pilar. Han sido el movimiento hacia la ofensiva. Y hoy se está demostrando esta jugada. Quitándose a dos hombres. Jugada de fantasía. Sí, así es. Se van a rehidratar, ¿verdad? Pausa de rehidratación ya dijo. Así es. Cuando estemos llegando a los veinticinco minutos. Veinticinco minutos ya de tiempo corrido de esta parte inicial. Y el marcador aquí en el estadio municipal. En Zapotlanejo. Todavía no se mueve. Por cortesía de Kia Villa Sirapuato. La trinca y los halcones. Cero por cero. Y aquí se acercan, Alfredo, a rehidratarse. Así es. Se acercan un poquito a la pausa de rehidratación. Que todos los jugadores estén bien. Que Gavitán esté bien después del golpe. Y que este partido ya llegue el invitado de honor. Porque se lo merece. Toda esta gente que viajó me parece que también se lo merece. Un gol por parte de su equipo. Que es la trinca fresa. Y se oye el sonido del halcón en el sonido local. Sí, le quieren imitar al equipo más carismático de México. Con el águila. Pero no. Les parece que están muy bien aquí este sonido local. Y sí, ¿eh? Y sí. Lo quisieron imitar. Pero bueno, efectivamente. Al final de cuentas. Están festejando la gente de aquí. La llegada de la gente local. Pero bueno. La llegada de la gente de Irapuato. Llegó al final de cuentas el último camión. De los apoyos freseros. Es un amplio estacionamiento el que hay aquí en este estadio municipal. Alfredo Moreno. Y todo el mundo cupo ahí. Así es. Y me parece que es. Y cupo. Porque es una zona muy, muy, muy limitada. Licenciados. Esperemos que estén bien. Parece que deberían habilitar un poquito más para acá. Para evitar por ahí un contratiempo. Y ahí llegó también nuestra compañera Sonia Calderón. Que fue una misión especial que. Estaba bloqueado el tuyo. ¿Cómo crees? Estaba bloqueado el tuyo. Pero tu memoria sí que está. Ok. Sonia Calderón. ¿Cómo está la porra? No. En un ambiente. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que. Están muy, muy, muy apasionados. Como es de costumbre. Están también un poquito preocupados. Porque de repente vieron dos, tres jugadas. Que ya casi se querían. Aventar al rescate. Pero. Están excelentes. No sé si ya se terminaron de incorporar. Porque como les comentaba. Llegaba un camioncito más todavía. Pero con los que hay. Yo creo que están ambientando. Y se está haciendo escuchar en todo el estadio. Así es. No, ya llegó el otro camión. Cuando va a venir el cobro por parte del equipo de la trinca fresera del Irapuato. Por la punta de la izquierda. Sin tres minutos de rehidratación fueron más que suficientes. Va a venir el cobro por parte del equipo fresero. Punta de la izquierda. Aquí va a venir la danza. Los rematadores están todos juntos exactamente en la circunferencia del área. Aquí viene el cobro. El centro templadito dentro de la misma. El recentro dentro del área. La gente de Halcones. Como puede. Saca ese balón. Y la recupera Paco Chávez a la mitad del terreno de juego para la causa fresera. Trata de abrirle. La defensiva de Halcones de cabeza está alejando. Recupera Wilson Torres. El esférico punta de la derecha. Balón rebotado. La tiene el equipo Irapuato. La va a pelear Wilson. La gana bien. Trata de abrir para Gustavo Rodríguez. Balón detrasado. Y al final de cuentas la tiene la defensiva del equipo de los Halcones. Que trata de avanzar en terreno propio. La ceden para Michelle Vázquez. Michelle con el esférico. Tiene el esférico ahora Emiliano Reyes. El cancerbero. La presión de los freseros es desde abajo. Sacan un tornillo. La va a recuperar el bofo de cabeza. Trata de abrir ese esférico. La defensiva del equipo fresero recupera. Tratan de metérsela para Jesús Jiménez. Antes la gente de Halcones con ese balón por sector de la derecha. Tratan de avanzar. Parece que el balón salió del terreno de juego. Sí. Sí salió y será saque de banda. Sonia Calderón. ¿Qué te dicen las redes con este impresionante apoyo fresero? No, pues obviamente mandando todos los saludos, todo el apoyo. Irapuato, ciudad de las fresas dice saludos. Chucho, todo el equipo de W Deportes. Muchísimas gracias. José Servín, arriba la trinca. Roberto Moreno Hornelas, también apoyando la trinca. Carmen Moreno Castillo, siempre presente. Carmen, un saludote para ti. Miguel Cervantes de Naya Ramírez, también siempre presente. Amigo Luis AG, también por ahí anda. No sé, creo que no te vi por acá ahorita echando grito, pero viéndolo desde la transmisión. Y también por acá Roberto Moreno decía, trinca de mis amores. Tiro libre que va a cobrar Jaciel Ruiz por sector de la derecha para el equipo Irapuato. Un hombre en la barrera porque el otro ya se retiró. Era el número ocho, Brian López. Todos los demás están dentro del área de la portería que defiende Emiliano Reyes. Le va a pegar Jaciel, viene el centro templadito dentro del área. La defensiva alejando el peligro. La va a pelear Jesús Jiménez por parte de la causa fresera. Abre para la punta de la izquierda. Aquí viene el equipo Irapuato tratando de avanzar. Viene el centro dentro del área. Sale de puñetazo. Le pega Paco Chávez. Balón rebotado. Que se va por un costado Alfredo Moreno. Y será tiro de esquina para la causa fresera. No se habló tampoco el arquero ni la saga defensa para ver quién iba por ese balón para Halcones. Y desafortunadamente el balón se va a tiro de esquina porque era una jugada clara de gol. Y aquí va a venir el cobro por parte del equipo fresero por la punta de la izquierda. En relación a su ataque lo hacen templadito dentro del área. El remate que no llega está alejando la defensiva del equipo de Halcones. La va a buscar este número 33 en la espalda. Hay una falta que le están cometiendo a Michelle Vázquez. Ya la marcó el árbitro y va a salir el equipo de los Halcones. Con balón controlado en terreno local. Vaya ambientazo. Y zona especial Sonia Calderón para la porra del equipo Urapuato. Sí, la verdad es que están muy bien ubicados. Tienen un muy buen espacio. Y yo creo que están muy cómodos. Aparte vienen con familias. O sea, vienen todos muy bien portados. Y con los cánticos que ya conocemos a todo pulmón. Y en el centro la va a buscar el Boffo Hernández dentro del área. La gana bien la defensiva y la rompe con su número 37, Marco Antonio Gómez. El balón se va para afuera. Será saque de banda. Pero la pedía el Boffo Hernández. Saque de banda que tiene el equipo Urapuato por la punta de la izquierda. Estamos arribando amigos de W Radio, Club Deportivo Urapuato y W Deportes. A los 30 minutos de tiempo corrido de esta primera parte. Y el marcador desde el Estadio Municipal en Zapotlanejo. En el bello estado de Jalisco. Por cortesía de Gims Electrónicas. Todavía no se mueve la trinca. Y los halcones cero por cero. Viene el despeje por parte de Jaime Patiño. Tres cuartas partes de terreno. La va a buscar el equipo de halcones. Recuperando Paco Chávez para la causa fresera. Paco ante la marcación de este número 34. Wilson Torres. Abre el equipo Urapuato para Jorge Gaitán por la punta de la izquierda. Aquí vienen los freseros pasando ya a la mitad del terreno de juego. Recupera el equipo Urapuato. Hay una falta que está reclamando. Ya la marcó el árbitro. Pero se está poniendo el ambiente inmejorable en este estadio y en este partido. Alfredo Moreno la pone la porra fresera. Así es lo pone la porra fresera. Que ya está ansia de gritar el gol. No me imagino cómo va a ser el hervidero aquí si cae el gol. Viene el equipo Urapuato tratando de abrir por la punta de la izquierda. Balón rebotado. Recupera el equipo de halcones. En zona de la retaguardia. Brian López. Tratando de salir con el esférico a la mitad de su propio campo. Aquí el desdolamiento es por parte del equipo de halcones. Pasan la mitad del terreno de juego. Sigue el equipo de halcones. Con el balón. La tiene el equipo de halcones. Hay una falta que está marcando ya. El árbitro central de este partido. Sonia Calderón. ¿Qué te dicen las redes? Pues tenemos por aquí saludos especiales de parte de Alberto Meléndez. Para su esposa que está cumpliendo años hoy. Verónica. Un abrazote para ti. Espero la estés pasando fenomenal. Y que te festeje mucho tu esposo. También tenemos saludos para el chiclín de los hijos de la mermelada. De parte de Anthony Elías. José Salazar Martínez. También mandando saludos desde Los Álamos. Alejandro Villegas Canchola dice. Estoy fuera de la ciudad pero ya viendo y apoyando a mi trinca querida desde el celular. Como debe de ser. No te lo pierdas. Ya sabes por W Deportes. Hay ni el cobro por parte del equipo de halcones. Dentro del área sale Patiño. Se cuelga y se queda bien con ese balón. Ahora sí que como si recibiera un bebé. Alfredo Moreno. El cancerbero fresero se quedó con el esférico. Así es. Y cabe destacar que es la primera pelota con la cual se queda Patiño. No ha habido un disparo de peligro por parte del equipo de halcones. Por eso insisto. Se me hace extraño que la trinca fresera no haya podido marcar. En la zona de la defensa ya vimos que el equipo de halcones está muy blando. Muy blando. Entonces creo que por ahí ya si no cae el gol en los siguientes minutos. Algo va a empezar a desesperarlos. Esperemos que no. Cuando sea en el esférico para Gaitán. Punta de la izquierda. Aquí viene el desdoblamiento por parte del equipo de halcones. Jorge ya tres cuartas partes de terreno. Cambia un latigazo por el sector de la derecha. Para este que es Jesús Jiménez de la trinca. Viene el centro. Balón pasado. Tan pasado que se va por la línea de fondo. Se emocionó el jugador de la trinca Alfredo Moreno. Se emociona. Se emociona con ese centro porque era de mucha oportunidad. Ya estaba el Bofo. Ya estaba Emiliano. Ya estaba Pacheco para rematar. Va a venir el despeje por parte de Emiliano Reyes. El jugador del equipo de los halcones. Sale por sector de la izquierda con este número treinta y tres. Michelle Vázquez. Pelotazo por aire que Jesús Jiménez de los Freseros se queda con ese balón. La buscaba Rafa Rodea. Jaciel Ruiz. Para Emilio González. El jugador de la trinca abre para Jorge Gaitán por la punta de aquel sector. Aquí viene Jorge. Puede enviar su centro. Lo hace templadito. El balón paseándose dentro del área. La buscaba Jiménez ante la defensiva del equipo de halcones. Y salen con Michelle Vázquez por esta punta de la izquierda. Frente a este palco de transmisiones. Sigue Michelle con el esférico. A la mitad del terreno ya del equipo Irapuato. Abre por sector de la derecha. Desdoblamiento del equipo local. Rápido por la punta de aquel lado. Pueden enviar su centro. Lo hacen templadito. Balón pasado. Otra vez Michelle Vázquez. La baja bien de pecho. Se apoyan atrás. Pisan el esférico. Brian López con ese balón. Se tiró a este Jesús Jiménez. Se pidió una falta por parte del profe Luis Fernando Soto. Y atrás la defensiva de halcones. Alfredo Moreno dándole seguridad. Y dándole seguridad porque al ataque una vez que generan. Ya no se bloquean. Ya no saben cómo responder ante estas circunstancias. Por eso es que recuiden mucho y pierden la pelota. Ahí vemos nuevamente balones para la trinca ofrecer. Saque de banda que tiene el equipo de la trinca. Y los que no dejan con los cánticos. Sonia Calderón. Son los freseros orgullosos. Y los hijos de la mermelada que están unidos en un solo sector de este estadio municipal. Así es, unidos y coordinados porque ya vi que hasta se ponen de acuerdo de qué va a seguir después de qué. Pero mira, por aquí tengo un saludo también especial para el Bofo Hernández. Desde sus tierras, Simapán Hidalgo de parte de César Isaí Tregón que le está mandando todo su apoyo. Y David Cisneros Méndez también que está mandando saludos para la familia Cisneros Villegas. La buscaba Jesús Jiménez por parte de la trinca. El esférico la tiene ahora Paco Chávez. Y Paco con el esférico frente a su banca buscando receptor. El Bofo la prolonga. La busca Jesús Jiménez. Rafa rodea, puntea el balón. Y en zona baja se queda con ese esférico Marco Antonio Gómez del equipo de los Halcones. Que trata de salir. Marco. La recupera el Bofo para la causa fresera. Sigue el Bofo. Ya se llevó dos. Sigue el Bofo. Puede abrir. Sigue el Bofo dentro del área. La pisa atrás. ¡El disparo! ¡Atajador de Emiliano Reyes! ¡Como que le pensó mucho el jugador fresero! Sonia Calderón, pero gran atajada del cancerbero del equipo de Halcone. Bien, bien, bien jugado. La verdad es que estuvimos a nada, pero pues el arquero hizo lo suyo. ¿Qué te puedo decir? Ya estaba yo a punto de gritar un gol. Alfredo Moreno, ¿cómo la viste? Me parece que Adolfo Hernández hizo una de más. Ya le dio el balón cuando ya estaba llegando el defensa central. Y es como se presiona este chico Pacheco. Pero un paso antes hubiera quedado solo, controlado y hubiera sido letal para el equipo de Zapopan. La tiene el equipo de Halcone en saque de banda por la punta de la izquierda con este número 17. Omar Jiménez. Jiménez fuera del área. La gana la defensiva fresera. Rompen ese balón que se va a ir a la mitad del tren de juego. La va a pelear el Bofo. Evita que salga. Sigue el Bofo. Ya va luchando. Hombro con hombro con este 33. Michelle Vázquez se barra el Bofo Hernández. Y el esférico llega a los dominios de Emiliano Reyes que se apoya atrás. Con este número 6, Diego Cervantes. Diego sacando un pelotazo. Emiliano Reyes la baja el equipo de Halcone a la mitad de la cancha. La defensiva fresera de la puntea la va a pelear Paco Chávez. Chocan hombre con hombre. Ya por ahí ya se traen un quien vive. Allá la va a buscar la defensiva del equipo de Halcone. Pero Alfredo Moreno está marcando falta para el equipo local. Así es, marcan falta. Y se molestan y se entiende. De este lado, sin objetivos, era darle seguimiento a la jugada, ¿no? Ley de la ventaja, perdón por así como se dice. Y lápidamente el juez central tuvo que marcar la falta. Estamos arribando a los 40 minutos, amigos de W Radio W Deportes. En el 107.9 de FM, 1560 de AM. Nuestras páginas oficiales. El marcador por cortesía de Suicmicasa Centro Restaurantes de Zapotlanejo en el bello estado de Jalisco. Todavía no se mueve. Halcones y la trinca, cero por cero. Va a venir el cobro por parte del equipo de los Halcones. Para pegarle está con su número 17, Omar Jiménez. Está también Diego Cervantes. Todos en el terreno del equipo de Irapuato. Le pide el profe a alguien que se vaya adelante, que quede en la línea. Están demasiado metidos los jugadores en la zona de la retaguardia del equipo de Irapuato. Va a venir el cobro por parte de los Halcones. Viene el centro. Pasadito. ¡El remate! Llegó a rematar pleno frente a Patiño, este de jugador defensa central grandote del equipo de los Halcones, Alfredo Moreno. Remató desviado por suerte, pero vaya cabezazo que se pierde Michel Vázquez. Así es, y sobre todo que se pierde el conjunto de la trinca de la marca, porque entró solo, ya estaba solo por centímetros. Esa pelota pasó por su cabeza para poder ser rematada. Bien, el desdoblamiento del equipo de Irapuato por la punta de la izquierda. Emiliano González, balón, rechaza la defensiva del equipo de los Halcones, que trata de salir con balón controlado. Allá va para Michel Vázquez, atrás, este grandotote que se acaba de perder. Ese remate, porque estaban bien marcados, pero les ganó por altura, y bien, y se apoya en zona baja para Brian López. Este para Diego Cervantes, otra vez para el número 33. Hay una falta que le comete el bofo, por ahí se empiezan a tirar manotazos. Y el árbitro llega a controlar, pero bueno, se dijeron de todo, Sonia Calderón, entre Adolfo Hernández y este número 33, Michel Vázquez. Efectivamente, pero alcanzé a ver al 33, literalmente, voltear y darle un puñetazo al bofo, que afortunadamente mantuvo cabeza fría, pero sí, fue duro y directo, ¿eh? Va a venir el cobro por parte de Michel Vázquez, con su número 33, corpulento, como un típico defensa, Alfredo Moreno, ni más ni menos. Así es, corpulento este número 33, que sí se molesta, pero son faltas que, bueno, uno tiene que a veces dar un lleguecito, para tratar de calmar las cosas, y lo hizo nuevamente este Adolfo Hernández. Y en el centro polongrado a los dominios de Jaime Patiño, que se queda tranquilamente con ese balón. Y la tiene el equipo de la trinca por la punta de la izquierda, aquí tratando de avanzar Emiliano González, punta de aquel sector. La defensiva del equipo de halcones con el balón, se quedan todavía con el mismo, tratan de llevarse el esférico. Aquí viene el equipo de halcones, punta de la izquierda, en terreno todavía de ellos, se apoyan con ese 34, Wilson Torres. Wilson, por el centro, se llevó a tres freseros, sigue Wilson, quiere meterse y comerse el pastel solo, y al momento en que la cede, pues la regaló en despeje de portería. Sonia Calderón, ¿qué te dicen las redes en la agonía de esta primera parte? Pues obviamente están pidiendo el gol, pero están apoyando con toda la trinca, yo creo que ellos están todavía percibiendo que trae algunas ventajas. El Irapuato en algunas jugadas están ya contando nada más los minutos para el gol. Cuando viene el equipo de Irapuato, Jesús Jiménez, se la pasaba filtrada a Paco Chávez, recupera la defensiva de halcones, la prolonga ahora Rafa rodea atrás, Irapuato con tranquilidad. Estamos ya en los 43, 43 minutos más lo que se agregue, viene pase filtrado a punta de la izquierda. Aquí vienen los freseros, la defensiva de halcones se interpone y bien con el esférico enviándolo para afuera en saque de banda. Va a venir el movimiento por parte del equipo de la trinca por aquel sector, todo mundo dentro del área. Se va a venir el saque de banda, Alfredo Moreno, estamos en esta agonía. Vamos a ver, ahorita vamos contigo si la trinca la hace Emiliano González, triangulando, Rafa rodea, el balón parece que se alarga, ya la regalaron. Creo que en este primer tiempo el equipo que ha tenido mejores llegadas y dominio fue el equipo Irapuato, pero ese atajadón de Emiliano Reyes, Alfredo, tiene todavía la cortina abajo del equipo local. Así es, fue el disparo que causó factor para que este equipo todavía no se vaya abajo en el marcador, y me refiero al equipo de Zapopan. Lo más destacado es que ahorita el equipo de Zapopan cambió a jugadores de banda, cambió en el número 10 y al número 34, el famosísimo Wilson, que es el que ha estado desequilibrando aquí a la banda de la derecha. Algo se han de ver percatado, que el conjunto de la trinca está hablando en la banda de la derecha. Cuando derriban aquí, abajito del palco a Jesús Jiménez, uno de los refuerzos de la trinca fresera del Irapuato. Y por ahí el árbitro empieza a dialogar con la gente de Halcones, con Omar Jiménez, que fue el hombre que lo derribó, y al final de cuentas están atrás del medio, de la mitad del terreno de juego. Abren para Paco Chávez, Paco, manda a su centro, la rompe la defensiva del equipo de Halcones. Estamos ya en los 45, ya de tiempo corrido. Vamos a ver cuánto se agregan, ya vimos ahí la pizarra. ¿Cuánto se va a agregar, Alfredo? Se agregan dos minutos a esta primera parte. Dos minutos de esta primera parte, los que fueron de rehidratación. Cuando viene el equipo de la trinca, pelotazo, parece fuera de lugar. No, no hay fuera de lugar, al fresero bien, puede llegar línea de fondo. Por esperarse al balón, le llegaron los ladrones, le quitan el esférico, y los Halcones salen con el balón en terreno propio. Tratan de desdoblar la gente de este bellísimo estado de Jalisco. Tratando de avanzar por la punta de la izquierda, Jesús Jiménez le puntea el esférico, la recupera la gente de Halcones, con ese número 8, Brian López. Brian, para Gustavo Rodríguez, que abre por la punta de la derecha. Aquí viene el desdoblamiento del equipo local. Pueden enviar su centro, lo hacen templadito dentro del área. ¡Espermate! ¡Alpado! ¡Vaya cabezazo que estremece la portería de Jaime Patiño! Brian López llegó a Alfredo Moreno, y puso a temblar a la trinca. Se pierde, se pierde Ulises Rivera, y también Francisco Chávez, en estar viendo al defensa central. Lo dejo, Mireli. Cuando viene el bafo dentro del terreno del equipo de Halcones, lo empuja en el árbitro, dice que es carga legal. Se está quejando Adolfo Hernández de que hubo una falta, el árbitro la dejó correr. Y ahora desdobla el equipo de los Halcones a la mitad del terreno de juego. Hay una falta de Jesús Jiménez. Va a haber tarjeta para el fresero, Alfredo Moreno. La primera tarjeta de este partido es para el número 21, Jesús Jiménez. Ya traía pique con el número 17 de Halcones de Zapopan. Y bueno, ahorita terminaron por sacarle la amarilla a la primera de este partido aquí en el Estadio Miguel Hidalgo. Sonia Calderón, la primera tarjeta y es para la trinca. Así es, empieza a sufrir en los últimos minutos de este primer tiempo, pero pues bueno, aún así la gente sigue manteniendo la esperanza. Dice que no huele, que apesta, que ya viene el gol del Irapuato. Pero sí, se han estado cargando un poquito la mano y esperemos que no sea un constante en el próximo tiempo. Ahí el cobro por parte de este número 33, Michelle Vázquez, que abre por la punta de la izquierda. Aquí viene el equipo de Halcones, el balón se la larga. Esto se va a acabar en su primera parte, sí. Se acabaron los primeros 45 minutos aquí en Zapotlanejo, en el bello estado de Jalisco. Vamos a una pausa a nuestra cabina central, a Morelos 110, a Radio Grupo Antonio Contreras. Y retornamos, porque el marcador todavía no se abre. Halcones y la trinca, cero por cero. La presena de Irapuato se escucha por el bello y la estación familiar. En un momento regresamos. Vamos, vamos, vamos. Deleita tu paladar en Casa Centro, el restaurante de Irapuato. Y ahora tus cenas serán deliciosas, porque en Casa Centro ofrecemos los mejores platillos típicos de la gastronomía mexicana. Oto, enchilado, pesadillas y mucho más. El restaurante de Irapuato es un enlace de Irapuato de Irapuato, el centro de Irapuato. Están descartes y mucho más. ¿Cuánto es enlace de Irapuato de Irapuato? En la zona de Irapuato de Irapuato, el centro de Irapuato, el centro de Irapuato. La mañana a 10 de la noche y domingo, en 13 de la tarde. Restaurante Caso Centro de Irapuato, servicios a Samu d'Anaipuato. No se, no se, no se, no se, no se, no se. Pero hay algo con el aves que la va a pasar tan bien. El tabuato de Irapuato el centro del centro de Irapuato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Servicio, sazón, calidad y presión. ¿No lo estamos así? Es más rápido, ¿no? ¿Ahorrar o cerrar? ¿Seguro? Si no, con este caso. ¿Aquí le queda? Claro. Póntelo. Sí, ya. ¿Ven? ¿Ahorita que se ve de nada? ¿Nosotros? ¿No? ¿Pero qué? ¿Veis? ¿Veis? ¿No? ¿Veis? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si se euca. Ayuda. Si. había escuchado y me hydro Australasconiather, que nos acudieron mioka, mi chot Gloriela y que nos acordaban cinco segundos, que nos la 회 있나, que nos dicen. Ubiquémonos como estábamos porque la segunda parte va a iniciar, amigos de W Radio, W Deportes, desde el Estadio Municipal. Y al final de cuentas, sí, sí, estoy peor que tú, Manos, estoy como en el desierto, pero ahorita, ahorita que acaba el partido. Va a iniciar la parte complementaria, va a mover el equipo de la trinca fresera del Irapuato. Va a venir el equipo de la trinca fresera del Irapuato a mover en esta segunda parte, cuando en estos momentos arranca la parte complementaria. Se confirma el cambio del equipo Irapuato, sale Jesús Jiménez e ingresó, Alfredo, ¿lo repites? Luis Araujo con el número ocho. Luis Araujo, al final de cuentas, el balón lo tiene en saque de banda el equipo de la trinca por la punta de la derecha. Ahora atacando la portería, que estremeció el equipo de halcones en la primera parte con ese remate de Brian López. Y vaya que estremeció, cuando viene el equipo de la trinca rompiendo halcones, abajo, ahí a la pelea Luis Araujo por parte del equipo de la trinca. Y las porras y los saludos en la red de Sonia a todo lo que da. Así es, siguen apoyando, siguen mandando saludos desde Tapachula, Chiapas. Este, por aquí Juan Manuel Moreno también pidiéndole que le echen producto de gallina. Necesitan trincamandis, primero hay que meter un gol, ya después los demás no hay que caer en la confianza y en la desesperación. Y eso estoy totalmente de acuerdo. También mandan saludos para Luis Fernando Soto de parte de Edgar Alexis Nieto. Saque de banda que tiene el equipo de los halcones por la punta de la derecha, con su número 23, Néstor Martínez, que está tratando de buscar compañero. La busca Néstor, sector de aquel lado. El balón rebotado, la tiene todavía el equipo de los halcones. Balón que está peleándose, la rompe el equipo de halcones. La gana el bofo Hernández a la mitad del terreno de juego. Aquí viene el bofo, la pierde con este número 7, Jaime González. El bofo protege bien el balón, abre para José Emilio González, punta de la izquierda. Aquí viene José Emilio, trata de avanzar, sigue José Emilio, ya se llevó la marcación de un halcón. Sigue por el centro José Emilio, parece que se le alarga. La recupera Rafa, rodea Rafa, se da la vuelta con el bofo. Bautiza fuera del área, dispara a las manos de Emiliano Reyes. Pero llegó la trinca, Alfredo Moreno. Primer disparo desde fuera del área que se anima el conjunto fresero. Y bien por Adolfo Hernández, el no estar solo esperando el balón ayer que le llegue. Pero ya disparó, disparo a larga distancia. Y aquí viene otra vez el equipo Irapuato por la punta de la derecha. Aquí vienen los freseros, viene el quiebre, recorte hacia el centro. Le apuntean, recupera para el equipo de halcones, Wilson Torres. Wilson, por sector de aquel lado, lo derriba. El jugador de la trinca y una falta, mejor dicho, a favor del equipo fresero. Y sigue animada la raza, mi estimado Alfredo, aquí en esta tribuna del Estadio Municipal. No para de alentar la barra de los hijos de la mermelada. Están con todo aquí en esta tarde, aquí en Zapopan. Va a venir el cobro. Zapotlanejo, perdón. Zapotlanejo, Zapotlanejo, así es. Va a venir el cobro por parte del equipo de la trinca por la punta de la derecha. Todo mundo dentro del área del equipo de los halcones. Aquí va a venir el cobro por parte del equipo fresero. La danza de los rematadores dentro de la misma, los halcones. Tratando de que ofensores freseros no lleguen. Le va a pegar el equipo Irapuato. Jaciel Ruiz es el hombre de pierna derecha. Todo mundo dentro del área. Viene el centro templadito. Sale el cancerbero Emiliano Reyes. Y aleja a una mano. Y ahora buscando a Gustavo Rodríguez. La marcación fresera por Jorge Gaitán le impide avanzar. Aquí viene el equipo Irapuato para Jorge Gaitán. Punta de la izquierda. Viene el recentro dentro del área. Emilio González la retrasa. Luis Araujo busca ese balón. Hay un empujón. El árbitro dice que la jugada fue futbolera. Y la deja correr. Alfredo Moreno, ¿cómo la viste? Me parece que espera el jugador la falta. Y me parece que no era así. Era primero buscar el balón. Y continuar con la jugada. Porque valía mucho, mucho. Y era de mucho peligro. La tiene el equipo de halcones. Tratando de avanzar ya a la mitad del trono de juego. Pase filtrado. Aquí viene el equipo de halcones. Punta de la izquierda. La marcación es de dos freseros. Busque el apoyo atrás. Con ese número siete, Jaime González. Jaime con el esférico. Trata de buscar a otro compañero. Las buscan atrás. Recupera el equipo de los halcones. Con el balón. La tiene todavía el equipo de halcones. A la mitad del trono de juego. La irapuato tratando de avanzar. Aquí viene un punterazo. El balón la va a buscar. El bofo Hernández. El bofo la ganaba de pecho. Para mí es falta. Y es de tarjeta. Pero Sonia solamente la marcó. Y fíjate que ya van varias. Varias que le aplican precisamente a Adolfo. Y que las dejan pasar como si nada. Este, por aquí hace un momento en el primer tiempo también hubo un golpe demasiado fuerte. Que lo dejaron correr pues como si nada hubiera pasado. Yo creo que sí hay que tener un poquito más de ojo para ese tipo de faltas. A ni el cobro por parte de la trinca. Vamos a ver qué se hace en esta jugada. Saludamos a toda la raza que está conectada a nuestra transmisión. Desde el estadio municipal en la ciudad de Zapotlanejo. En el bello estado de Jalisco. Hoy Alfredo Moreno se trajo los fosfofos. Ah no. Son otros ¿verdad? Son otros, son otros. A ver, yo iba a decir los fosfofos pero no. Tiro libre para el equipo de Arapuato. Dos a la barrera por parte del equipo de Halcones. Fuera del área. Va a venir el centro. Aquí lo hace templadito dentro de la misma. El remate que no llega porque la defensiva está alejando el esférico. Parece que el balón se va. No. La gente de Halcones impidió que saliera ese balón. La recuperan los Halcones. Tratan de avanzar en saque de manda a los freseros. La tiene Jorge Gaitán. Jorge recibe un empujón. El árbitro la deja correr. Me parecía falta. Pero no la marcaron. Cinco minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria. Amigos de W Radio, W Deportes en el 107.9 FM. 15.60 de AM la estación familiar. Integrantes de Radio Grupo Antonio Contreras. Desde el estadio municipal en Zapotlanejo. En Jalisco. Por cortesía de mi casa restauran. Desayunos, comidas y cenas tradicionales mexicanas. Los esperan. Todavía no se mueve. Halcones y la trinca. Cero por cero. Cuando la recupera el equipo de la trinca a la mitad del terreno del juego. El esférico viene en pelotazo buscando al Bob Fernández. La pelea por aire. El balón es rebotado. La tiene todavía el equipo de los Halcones. La pisa. Se da la media vuelta. La puntean. La tiene ahora con el número 8, Brian López. Este compás es filtrado para Gustavo Rodríguez. La marcación es de la defensiva de la trinca. Y ya valió gorro. Porque sin querer, queriendo. Acabamos de cometer una falta técnica aquí en las tribunas. Sonia Calderón, mil disculpas. ¿Qué dice en las redes? No, ya van dos. Yo ya no me las estoy contando para después el cobro. Pero bueno, ¿qué te puedes? Dice, están mandando saludos para Luisito de la Colonia Morelos. Daniel Alvarado también está mandando saludos desde la esquinita pachanguera de Irapuato. Y dice, Trincamán, ese árbitro está bien pen tonto. Hay varias jugadas que no ha sacado las tarjetas. Y es que era lo que recién comentaba yo. Que de repente veo como que hay muchas omisiones. Entonces, también aprovecho mandar saludos para la banda fresera. Y diciendo que hoy se gana de parte de Felipe Briviesca. Cuando la tiene el equipo de los halcones por la punta de la izquierda. Sale con el esférico Omar Jiménez. Pasa el medio campo. Omar abre para el sector de la izquierda. Aquí viene el equipo de halcones. Por aquel lado, este que es Wilson Torres. Caracolea, la marcación es de dos freseros. Sigue Wilson. Se apoya atrás. Ya le llegaron los defensores freseros que no les permiten avanzar con tranquilidad. Sigue Wilson con el esférico. Wilson atrás. La tiene el equipo de halcones. Hay peligro. No. La puntean. Recupera el equipo Irapuato. Así es. Paco Chávez con ese balón. Y lo puntea ahora buscando a Adolfo Autista. Hay una falta. Le dejó ir la pierna a Wilson Torres. Y a Alfredo Moreno. Tarjeta amarilla para el delantero del equipo local. Así es. Tarjeta amarilla para el número 34. Wilson González. Sobre esa plancha que le comete a Francisco Chávez. Y sí. Se llevó la tarjeta amarilla. Ahora sí ya están parejos Sonia. Ya que hablaban del arbitraje. Ya hay dos tarjetas por equipo. Y era justo y necesario. Mira que marquen lo que tengan que marcar. A quien tengan que marcar. Pero pues que sea legal. ¿No? La tiene el equipo de los halcones. No. La tiene el equipo Irapuato. Perdón. En zona de la baja. En zona baja. Vamos a ver. A tratar de que salgan los halcones por el sector de la derecha. Aquí viene el equipo Irapuato. Pelotazo buscando a Adolfo Hernández por aire. Luis Araujo. La buscaba Emiliano González. La recupera la defensiva local por conducto de este Omar Jiménez. Jiménez con el esférico. El balón de Bá es saque de banda para los halcones. Y bueno pues ha comenzado exactamente igual que el primer tiempo. La segunda parte de Alfredo Moreno. Con las llegadas de estos dos equipos. Con llegadas pero sin concretarse licenciado. Creo que ambos equipos siguen especulándose. Creo que ya deberían de empezar a soltarse un poquito más. O empezar a mover desde la banca que hay por parte del equipo tercero. Cuando buscan a Gustavo Rodríguez. Es balón que se cae el jugador del equipo Irapuato. Esta en zona baja se pelea por aire. La van a pelear. La protegen. Será saque de banda. Saque que tiene el equipo de los halcones. A realizarla. Rápido con su número 23 en la espalda. Este que es Néstor Martínez. Busca compañero. Encuentra delante a uno. Lo van a marcar dos. Puntea el esférico Gustavo Rodríguez. Sigue el equipo de halcones. Hay una falta favorable para el equipo local. Y al final de cuentas será tiro libre. Va a venir el cobro por parte del equipo de los halcones. Para pegarle. Está con su número 8 Brian López. Llega otro elemento del equipo de halcones. Con su número 17. En la espalda Omar Jiménez. Omar. Recibe todas indicaciones del director técnico del equipo de los halcones. Vamos a ver si la cobra directo Omar. Cuando empiece el movimiento por parte de los rematadores dentro de la portería de Jaime Patiño. Vamos a ver si le pega. Va a venir el cobro por parte del equipo de los halcones. Otra vez. Me lleva la que me trajo. Perdón. Ya voy a dejar esto acá. Viene el centro. El remate. Por encima de la portería de Jaime Patiño. Y ya hubo nocauta hace un momento. Alfredo Moreno. Porque después del tercero. Si usted conoce a Sonia. Y la ve la próxima semana. Un poco más de chavetada de lo normal. Mea culpa. Mea culpa Alfredo. No licenciado. Pues que le hace o que. Pues le doy cocos. Así es fácil. No, no, no. Y pobre Sonia de veras. Cuando la tiene el equipo Irapuato por sector de la derecha. Aquí la pierden con la defensiva del equipo del halcones. El balón va para un costado. Saque de banda que tiene el equipo de la trinca. Tratan de avanzar. La. Hay un empujón. Hay una barrida. Sobre Paco Chávez. Y a la marca. El árbitro es falta. Y va a cobrar el equipo de los freseros. Y allá va el abordaje. La María Blanca del equipo Irapuato. Cuando llegamos para todo esto. Los diez minutos rebasados. Diez minutos rebasados de esta parte complementaria. Y el marcador por cortesía de Kia Villa Sirapuato. Desde Zapotlanejo en el estado de Jalisco. Todavía no se mueve. Halcones y la trinca. Cero por cero. Cuando viene un pelotazo por la punta de la izquierda. Se barre bien Paco Chávez. Enviando ese balón hacia un costado. Será saque de banda que tiene el equipo de los halcones. Sonia Calderón. La gente prendida en las redes. Y la gente que vino prendida aquí. El ambiente la verdad es que es lo que está prevaleciendo aquí. Y fíjate que en las redes también no dejan de mandar saludos. Así como Ramón Marino que está mandando saludos a la familia. Que vive en Irapuato desde Querétaro. Dice échenle todavía hay tiempo para el bolo. Si tienen todavía este segundo tiempo. Y esperemos que sí llegue Juan José García. Dice saludos a todos los comentaristas. Muchas gracias de parte de Don Juan de Valle del Sol. Tenemos saludos también para la banda de los Malacopas. Desde el 2008. Alentando a la trinca de parte de Oscar Galván. Saludos a los Malacopas. Cuando la va a pelear el bofo Hernández. La gana. Cubre el esférico. Sigue el bofo. Adelante. Sigue el bofo. Se mete dentro del área. Lo empujaba en el auto. Dijo que no hay nada. Será despeje de portería. Aquí sí me parece al fuego moreno que fue hombro con hombro. Igual. Me parece que Adolfo busca la falta. Busca la falta. Y desafortunadamente no se la marca. Y hay mucha molestia por parte del cuerpo técnico y de la banca. Sí, hay bastante molestia por parte de Luis Fernando Soto y de profe Rafa Bautista aquí en la banca del equipo Irapuato. Cuando viene el despeje, la gana el equipo Irapuato otra vez. Rafa rodea la mitad del terreno de juego buscando un pelotazo. El bofo Hernández está en fuera de lugar. Ya se la marcaron al bofo Hernández, aunque la culminó Sonia Calderón, pero esto ya no vale. Ya no vale. Ya estaba yo a punto de gritar. Mi pecho de verdad que está guardando demasiadas cosas el día de hoy. Yo creo que sí ha sido un partido complicado en cuanto a la concretación de las jugadas. Ya sería para que llevaran más, pero bueno. Yo ando haciendo corajes, ¿qué te puedo decir? Sí, ya nos dimos cuenta cuando la tiene el equipo de los Salcones. Gustavo Rodríguez con este Jorge Gaitán que la recupera para la trinca. Viene un pelotazo por la punta de la izquierda. Allá va a pelear la consulina de los 22, Axel Pacheco. La gana el equipo Irapuato, saque de banda que rápidamente hace Jassiel Ruiz. El esférico la tiene el equipo de Alpones. Trata de salir, balón para afuera. Será saque de banda que tiene este que es Jorge Gaitán. Jorge, frente a la banca del equipo Irapuato para realizar el saque de banda. Rápidamente lo hace Irapuato con el balón. Jassiel Ruiz por ahí, le estorbó el árbitro. A Jassiel Ruiz. Hay una falta que... El árbitro se va a ir con bote a tierra, Alfredo Moreno. Sí, pero es un producto de... No, 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 no. Si no es producto de no saber hacer bien el trabajo de esta tarde. Ya se te han ido varias jugadas, varias amonestraciones. Y no saber colocarte en el campo es parte del mal trabajo que has realizado. Te adiviné lo que ibas a decir. No, 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 no. Pero bueno, va a ser bote a tierra. Y hay otra tarjeta amarilla para el jugador del equipo de halcones. Ahorita les decimos quién es el hombre de la tarjeta amarilla. Por estar alegando, Sonia Calderón, lo que pasó, que el árbitro estorbó, ¿eh? Efectivamente. Le molestó que le dijeran las verdades. Y pues bueno, a final de cuentas, autoridad. ¿Qué te puedo decir? Parece que, ahorita te digo el número, ¿es el 33 o el 31, que es Kevin Chávez? Ahorita lo verificamos, ¿no, Alfredo? Sí, ahorita lo verificamos. Porque hubo otra tarjeta. Es el 23. Néstor Martínez, el hombre que se llevó la tarjeta amarilla por parte del equipo de los halcones, al minuto 15. Va a venir bote a tierra, la tiene el bofo, viene el centro, la buscan dentro del área, se queda a la media vuelta, la defensiva se impone bien, cubren el esférico y ahora la protegen, Paco Chávez la gana de cabeza, la tiene todavía la trinca. ¿Ahora sí les pide? Sí, ahora sí, ahora sí. La tiene todavía el equipo de halcones, con el recién amonestado. Se apoyan en Gustavo Rodríguez, este número 10, tratando de avanzar, lleva la marcación de un fresero, de dos ya, sigue Gustavo, el balón va para afuera, hay una falta favorable al equipo, al equipo Urapuato. Quince minutos rebasados de esta parte complementaria. Amigos de Urapuato, por cortesía de Casa Centro Restaurán, lo mejor en su gastronomía mexicana, desayunos, comidas y cena lo esperan, en lo que es Avenida Torreslanda, casi esquina con Boulevard Díaz Ordaz, de lunes a domingo. Casa Centro le informa, al minuto 15, desde el bello estado de Jalisco, en Zapotlanejo, los halcones y la trinca, cero por cero. Cuando tiene el esférico el equipo de la trinca, aquí viene Pacheco dentro del área, la está peleando, ya le llegaron dos a la marcación, la tiene Emilio González, Emilio saca su disparo, a un lado de la portería Alfredo Moreno, del equipo de halcones. Y es que así era, aunque se moleste Luis Araujo, porque se la pedía al otro poste, pero Emilio González tenía que terminar sí o sí la jugada, porque ya estaban todos encima de él. Y sí, ¿eh? Ya le cayeron los ladrones y la porra a todo lo que da, ¿qué habrá unos 200 aficionados, Sonia, del equipo Irapuato o más? No alcanzo a ver ya exactamente la cantidad, pero pues calculando yo creo que sí, ya tan solo con la cantidad que hubo de autobuses y que venían obviamente llenos, y es que predomina aquí al color rojo. Y sí, es de fácil sacar al número fíjate, les cuenta los pies y los divides entre dos, y ya salió, así de fácil, así de fácil. Cuando lo tiene el equipo de halcones, por la punta de la derecha, la marcación de José Emilio González, lo estaban obstruyendo. Aquí recupera el equipo de halcones, con el recién amonestado, Jorge Gaitán, le da un no me olvides a Gustavo Rodríguez, por aquí se empieza a calentar el asunto, abren para Pacheco, viene Pacheco con un centro dentro del área, a las manos de Emiliano Reyes, que se quedó ahí. Y Gustavo Rodríguez le está diciendo a la banderado, tú la viste. Me tiró Gaitán, y ahí va cogiendo el número 10, Alfredo Moreno, se queja de un golpe del lateral de la trinca. Un llegue para calmarlo, porque estaba haciendo un muy buen partido por esa banda, y ahí Gaitán lo mantiene, pero parece que en esto se desquita, ¿no? Mantiene la pelota. Esperemos que no, cuando la tiene Axel Pacheco para la causa fresera, sobre este que es Jaciel Ruiz, triangulación, Jaciel se puede meter dentro del área, aquí viene Jaciel dentro del área, dentro del área viene el centro, balón rebotado, la va a pelear Axel Pacheco, y la gana Axel, se apoya ahora en Jorge Gaitán, puede enviar su recentro, viene Jorge Balón, que es desviado con la cabeza por un halconero, la vuelve a buscar Brian López, se apoya atrás en su cancerbero, no la defensiva, se la regala Axel Pacheco, y Axel para Emilio González, dispara. Balazo, un costado de la portería del equipo de los halcones. Sonia Calderón llegó la trinca otra vez, sobre el marco de Emiliano Reyes. Llegó otra vez y se quedó un poquito lejos, la verdad es que ya estamos a nada, quisiera yo decir que ya nada, pero es que me preocupa que haya tantas jugadas y no se concreten, ya veo a varios del equipo de Lirapuato haciendo corajes, y no corajes contra los demás, sino contra ellos mismos, siendo que la frustración les va a empezar a llegar. Pues vamos a ver con que esto no empiece a cundir, entre todos cuando viene cabezazo para Gustavo Rodríguez, y la defensiva ofrecer atrás poniendo el balón por aire, y digo porque lo que se debe de tener es calma, y la que ya no hay calma es en la banca del equipo de Lirapuato, Alfredo Moreno ya está calentando toda la banca. Pero es que Lirapuato ya está, ya está, tanto va al cantar el agua que se va a reventar, la trinca está encima, no dudo que hoy se vayan con un gol arriba y creo que así va a terminar este partido, pero ya está encima la trinca y no tarda de caer la anotación. La tiene Adolfo Hernández, el esférico dentro del área, se mete Adolfo para este, que es Araujo, se da la media vuelta, sigue Araujo, la quiere puntear, no, se la robaron bien, se la robaron bien los jugadores del equipo de Halcones, que ahora tratan de salir con Brian López, y Brian la pierde. Aquí viene Gustavo Rodríguez, puede tomar la parada la defensiva del equipo Lirapuato, Gustavo queriendo hacer una diagonal, puede jalar su disparo, dispara, balazo que pasa a un costado de la portería de Jaime Patiño, Sonia Calderón llegó otra vez el equipo de Halcones. Llegó otra vez y afortunadamente tampoco se concretó, porque hay que ser objetivos, la verdad es que sí están haciendo buenas jugadas, también han tenido más jugadas de peligro contra Lirapuato, pero pues bueno, ahorita afortunadamente la libró Patiño. Y sigue, bien Patiño, ahora te voy a molestar de este lado mi estimado Alfredo Moreno cuando va a venir el cobro por parte del equipo de la trinca, eso, hay una falta, ya se viene un cambio por parte del equipo Lirapuato, Alfredo Moreno, se viene Jorge Lumbreras. Se viene Jorge Lumbreras y me parece que el cambio cantado va a ser Emiliano González, sí, todo va a indicar que va a salir Emiliano González. Vamos a ver, ahí viene el movimiento del equipo Lirapuato por conducto de la trinca fresera del Lirapuato, la tiene este que es Adolfo Hernández, viene el centro, fuera del área, la rompe la defensiva del equipo de Halcones, aquí se da la nueva vuelta, tratando de avanzar hacia la portería del equipo Lirapuato, abren por la punta de la izquierda, desdoblamiento que viene el equipo de Halcones, lo hacen templadito, la rompe la defensiva de Halcones, dispara. ¡Gol! ¡De Halcones! ¡Falló la defensiva Alfredo Moreno! No atinaron a despejar, el balón está dentro. Está dentro el balón, pero lo habíamos hablado al inicio de este partido, creo que era más que cantado, ¿por qué? Porque Lirapuato estaba tan concentrado que no sabemos por qué se desatendieron tanto en la defensa. Grita Paco Chávez, grita Zahid Castañeda, grita este chico Ulises Rivera, pero fue un error de la defensa Garrafal, errores de esos que los han mantenido ese talón de Aquiles en la saga de la defensa central. Y yo lo decía, estaba más cercano que Lirapuato metiera la primera anotación que el conjunto de Zapopan. 20 minutos rebasados de esta parte complementaria. Amigos de Kia Villa Sirapuato, el marcador en el Zapotlanejo, en el estado de Hidalgo, en el estado de Jalisco, perdón, ya se movió. La trinca está cayendo frente al equipo de Halcones, uno por cero. La trinca, la trinca, la trinca, la trinca. Este número 37, Marco Antonio Gómez, y entra el 22 en la espalda. Ahorita te digo quién es porque no lo tenemos, pero los que importan son los de Hidalgo, ni Lumbreras ni Jason Sosa han entrado. Ya están por entrar, ya nada más que estén ahí en la priceta ya se pongan. ¿Se va Gaitán tú? Sí, se va Gaitán y Jason Sosa, entra Jason Sosa, va a fungir como un lateral derecho. Si tienes a Jovian y Simeone, que es un nuevo refuerzo, no entiendo por qué poner a Jason. Jason te funciona más en la media y sale Pacheco y entra el número 11, Lumbreras. Bueno, pues hay tiempo para empatar este marcador todavía, amigos de Radio Grupo Antonio Contreras. Hay tiempo para empatar, porque el marcador se movió a favor del equipo local y quedan casi 20 minutos. Alfredo Moreno, quedan casi 20 minutos. Quedan casi 20 minutos de recorrido para este partido. Tiene que estar la trinca firme, no desconcentrarse, no caer en desesperación, no abandonarse en este partido para que puedan lograr ese empate y por qué una voltereta, ¿no? Y me imagino que a los 25 va a haber rehidratación otra vez. Sí, me parece que va a haber rehidratación para ese momento. Esperemos que ahí el equipo fresero retome muy bien el tema de lo que estaban haciendo en cancha. Cuando viene José Emilio González, el esférico por la punta de la izquierda, se resbala a Isaac de Banda, que tiene el equipo de la trinca, que rápidamente va a mover con Jason Sosa. Ahora, Jason, buscando dentro del área a Jorge Lumbreras, la rompe la defensiva del equipo de halcones. La tiene el equipo local, ahora por sector de la derecha. Tratan de avanzar, le llegan dos freseros a la marca, es el hombre de recién ingreso. Le rebota a Jason Sosa en el esférico, el balón va para afuera y será saque de banda. Y se van a rehidratar. Le vamos a pedir a Sonia si puede venir de este lado, porque estamos en auxilio técnico. Pero para que nos digas, Sonia, ¿qué te parece el gol? ¿Qué te parece el análisis del mismo? Yo sé que te doy hasta el vuelta, pero desafortunado el error en Zona Baja. Desafortunado y muy sufrido. La verdad es que cayó como balde de agua fría. La gente lo está lamentando muchísimo, porque como bien comentaba Alfred, realmente pintaba para que se diera primero un gol de parte de la trinca que del equipo local. Entonces, no sé si es descuido, no sé si es exceso de confianza, pero espero de verdad que con estos cambios que se están realizando, sobre todo con la entrada de Lumbrera, se llegue a complementar con los demás chicos y generen jugadas, pero sobre todo que las concreten, que eso es lo que se necesita. Jugadas sabemos que Irapuato siempre está generando, nada más falta que se terminen de concretar y que, vaya, tenemos el tiempo suficiente, como ya dijiste, para empatar, pero también para ganar. Vamos a ver, 25 minutos, 25 de tiempo corrido, parte complementaria. Y el marcador de Zapotlanejo en el estado de Jalisco se movió, como decíamos. El equipo de Halcón es 1, la trinca 0 por cortesía de Kia Villa Sirapuato. Se va a reiniciar este partido, Alfredo Moreno, con una jugada en saque de banda, pero ahora las porras ya son al revés, ¿eh? Sí, ya son al revés y hay mucha molestia por parte ya de la afición presera, entendible, se entiende, pero habrá que todavía no desalentar a este equipo, porque se puede empatar y se puede dar la vuelta, me queda claro. Pero vamos a esperar, porque todavía le falta, le falta tiempo, faltan 20 minutos. 20 minutos todavía de tiempo corrido. Y te digo algo, Alfredo, ya son los 5 que andabas preguntando. 5 más, 5 más. Ah, 5 más. Ah, bueno, cuando viene, ¿eh? Faltan 2. Ok, Sonia, gracias. Cuando la tiene Jorge Lumbreras, se apoya con José Emilio González, le cede mal balón, va para afuera, saque de banda que tiene el equipo de la trinca fresera del Irapuato. José Emilio, deja ese balón, ¿ya? Ok. Regresamos, ahora sí. Para este que es Adolfo Hernández, punta de la izquierda, lo derriba en Adolfo, parecía falta, el árbitro la deja correr. Y será un balón peleado Alfredo Moreno, que quedó para quién. ¿Cuál es la capacidad del árbitro? No sé cómo llega para agarrar al jugador y aventarlo de halcones de Zapopan. O sea, sí entiendo que se están enfrascando y todo, pero ¿cómo llega si lo empujas? O sea, eso es una provocación y también es una falta de preparación por parte del juez central. Sonia Calderón, ¿qué te ha parecido hasta el momento esto que está sucediendo con el equipo de Irapuato? Ya se prendieron las porras también, ¿eh? Sí, ya se encendieron, pero es que mira, totalmente de acuerdo con lo que comenta precisamente Alfredo. Creo que de repente por parte del árbitro ha habido dos, tres detalles que no han gustado y que no están como que bien analizados. Y bueno, eso pega obviamente de por sí con el resultado. Y ahora el jugador fresero fue el que cayó mal y hasta acá se dio el vaso a Alfredo Moreno. Se empiezan a enfrascar, esto se está calentando. Es que es lo mismo, bueno, lo mismo. Parece que es un arbitraje localista, es un pésimo arbitraje el de esta tarde, ya lo voy a decir. Y no es por culpa de que el Irapuato está perdiendo por eso, sino simplemente no sacas las tarjetas, no te atoras, no presionas, no te impones como autoridad y pasa este tipo de cosas. ¿Cómo puede ir el delantero con el brazo hacia arriba? No puedes ir peleando el balón así. Por eso se molesta si hay castañera y esperemos que buena inteligencia emocional tiene, pero de lo contrario la verdad, qué pésimo arbitraje el de esta tarde. No sé quién sea el árbitro esta tarde, pero la verdad, bueno, queda mucho de ser esta tarde. Viene pelotazo buscando Adolfo Hernández, búsquese balón, lo han traído por el suelo Adolfo, tantito que le pone su cosecha, la recupera Jason Sosa, Jason con el balón para Adolfo, Adolfo trata de prolongar la defensiva, se impone del equipo de halcones, pelotazo hasta los dominios de Jaime Patiño. Estamos llegando amigos de Irapuato a los 30 minutos, 30 minutos ya de tiempo corrido de esta parte complementaria. Y el marcador por cortesía de Casa Centro, su restaurante favorito en Irapuato, con desayunos, comidas y cenas totalmente tradicionales mexicanas, nos sigue indicando en el municipal de Zapotlanejo, halcones 1, la trinca 0. Cuando viene la trinca dentro del área, el centro pasado, se pasea por todo el área grande, la portería del equipo de los halcones, que ya recuperan ese balón. Y ahora, Sonia, va a ser muy difícil llegar sobre el marco de Emiliano Reyes con este marcador, porque están bien plantados los locales. Está complicado y está también la gente ya muy molesta, ya por ahí están haciendo comentarios, haciendo exigencias de que cómo es posible que sea un tercer partido con este resultado, porque desafortunadamente hasta el momento no se puede contar como bueno o como terminado, pero pues vamos perdiendo, esa es la realidad. Va a venir el cobro de una falta cuando empiezan a hablarse Alfredo Moreno por aquel sector, los jugadores, el equipo, al final de cuentas, Alfredo Moreno, hay bienes y diretes, y si esto, si no lo controlan, puede terminar mal. Si no lo controlan, va a terminar mal, y va a ser lo lógico, porque el árbitro no está haciendo bien su papel, no está haciendo bien su partido esta tarde, y pasa este tipo de cosas. Puede llegar Luis Araujo y empujar y dar un manotazo como lo vimos allá, puede llegar Franco Chávez a empujar, puede llegar otro defensa central de Zapopan y a meter otro codazo, todo lo puede pasar en esta tarde, si es que no se impone la autoridad para allá. Va a venir el cobro por parte del equipo de la trinca, Paco Chávez con el esférico por sector de la derecha, va a tratar de enviar un centro a ver qué sucede, hay buenos rematadores, está el Bofo, está Lumbreras, ahora los tienen que buscar más que nunca Sonia, porque son hombres de remate. Así es, y se estaba esperando lo que decía hace un momento, esperamos que se refleje como algo positivo la entrada de Lumbreras, que realmente ya se estaba buscando desde hace tiempo, y ahorita pues complementándose con el Bofo, esperemos buenos resultados. Bueno, primero le marcaron mano al jugador del equipo de la trinca fresera del Irapuato, y tiene el balón el equipo de los halcones por la punta de la izquierda para salir, vamos a ver a qué hacen ellos, tienen y el marcador a favor después de ese error en zona baja del equipo Irapuato, viene el pelotazo del equipo de halcones, punta de la izquierda, el balón se va por la línea de banda y será saque para la causa del equipo de los halcones. Que ya también con los cambios que hicieron, pues buscan un poco mantener el marcador, jugar inteligente, están en su campo, están ganando, y ahora jugar también con la desesperación del equipo Irapuato, cuando la tiene el Bofo, aquí manda pase filtrado, buscaban a Lumbreras, ya le llegaron a la marcación, le roban el esférico, y sacan el balón del campo porque no quieren problemas. La tiene el equipo Irapuato por Paco Chávez, sector de la derecha, tiene por el centro a Jason Sosa, si lo busca está libre, vamos a ver, cambian el juego por sector de la izquierda, le dan la vuelta, está solo Jason desde cuando la pedía, ya le llegan a la marcación, ahí está Emilio González, Jason se apoya atrás otra vez, aquí las busca este Yair, atrás para el cancerbero fresero, Jaime Patiño, y Jaime regresa para que salga un pelotazo largo, aquí la tiene el equipo Irapuato, dentro del área, se meten dentro del área, los freseros disparan, ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro la tenía Alfredo Moreno y la falló! No, y la cara del profesor Luis Fernando Soto lo dice todo, Luis Araujo completamente solo, es más, el arquero ya estaba vencido, completamente solo, y Luis Araujo, que nunca había, no había aparecido en todo el partido desde que ingresó, la primera que falla. Soria Calderón, esas son las que no se deben de perdonar. Híjole, ¡ay Dios mío! No me estoy tragando mis palabras, pero es que el pastel ya estaba servido prácticamente, y rechazaron la rebanada, no sé qué pasó, yo creo que nada más tiró por tirar, no hubo enfoque, no hubo nada de estrategia, y se dejó ir una más. Ya tiene el equipo Irapuato, punta de la derecha, aquí viene Jorge Lumbreras, se puede hacer la diagonal, hace un recorte, busca compañero, quien lo acompañe, viene el centro pasado, la buscaba el bofo dentro del área, buscaba ponérsela José Emilio González, sale Emiliano Reyes y se queda con ese balón. Esas son las que no se deben de perdonar a Alfredo Moreno, y más después de estar abajo en este resultado, uno por cero. Así es, licenciado, creo que debe de ser contundente, la primera que tengas tienes que aniquilar al rival, pero si vamos a esas, pues creo que esto va a terminar así, creo que el conjunto fresero ha tenido oportunidades y las ha dejado escapar. Estamos llegando para todos estos amigos de Fresópolis, a los 35 minutos, 35 minutos ya, ahorita vamos al corte, porque la trae Jason Sosa, abre para Emiliano González, punta de la izquierda, se barre bien el jugador del equipo, de Halcones, se está quejando de un calambre, y vamos a la pausa, 35 minutos de tiempo corrido, parte complementaria, el marcador por cortesía de Kia Villa Sirapuato, desde Zapotlanejo en Jalisco, todavía no se mueve, sigue igual, Halcones 1, la trinca 0. Y bueno, pues, en lo que se recupera la cosa, Alfredo Moreno, vamos a ver. Sí, vamos a ver, y ya es colmillo, es colmillo, pero va a estar lo mismo, el cuerpo técnico está muy molesto con el abanderado, muy molesto con el cuarto árbitro, marcando el tiempo, pero el profesor Luis Fernando Soto, ya no sé qué pide de tiempo, cuando han tenido oportunidades de gol, hay que ser objetivos, pero me parece que tiene que estar el conjunto fresero, ya, ya, ya deberon haber estado ellos arriba en el marcador, y perdonaron. Pero tiene razón, eh, porque también están consumiendo tiempo, eh. Sí, también el árbitro no ha tenido un gran partido, eh. Muy bien, pues vamos a ver qué se viene Alfredo para esta recta final de este partido, cuando la tiene... Para Caciel Ruiz dentro del área, el bofo dispara... ¡El portero Emiliano! ¡Ese balón iba para adentro! ¡Pero Sonia Calderón se agiganta Emiliano Reyes! Buen trabajo que está haciendo, la verdad, hay que reconocerle que ha ido a por todas, cada una de las oportunidades que ha tenido de parar, lo ha hecho, aparte de las otras jugadas que se ha dejado ir por parte del Irapuato, pero buen trabajo por parte del arquero de Halcones. ¡Y en el disparo! ¡Gol! ¡De la trinca! ¡Emilio González Alfredo Moreno! ¡A base! ¡La metió! ¡La trinca empató! ¡Y la cara de Luis Fernando Soto lo dice completamente! ¡Qué bocanada de aire le da a este equipo este gol de Luis Araujo! ¡La baja perfecta Adolfo Hernández! ¡Y es un tremendo golazo esquineado! ¡Nada que hace para el arquero Reyes, que había hecho un gran partido esta tarde! Pero hay que destacarlo, licenciado, yo lo decía en las transmisiones. ¿Hay bofodependencia? ¡Claro que hay bofodependencia! ¿Quién te genera el valor? ¿Quién te genera las jugadas? ¿Quién te asiste? Es Adolfo Hernández. Y la verdad que es impresionante. ¡Qué bueno que está de regreso! Y que se controle, porque se necesita la cancha. Entra Miguel González por parte del equipo de los Halcones, con su número 2. Y entra también el número 39 del equipo de los Halcones de Zapopan. Y viene con mucha calma el hombre que va a salir por parte del equipo de los Halcones. Sonia Calderón, se movieron las redes, se movió el marcador, se movió la porra, se movió todo mundo. ¡En Irapuerto después de la anotación! Así es, todos felices y contentos. Pues ya hacía falta este gol, ya la verdad es que lo estábamos esperando muchísimo antes que se diera el del equipo rival. Y yo creo que todavía hay esperanza de que se compongan las cosas y vayamos de regreso con otro gol más. Y obviamente el triunfo. Yo sigo aferrada al triunfo. Nueve rápidamente el equipo de Halcones. La trinca movió rápido también. Los cambios se hicieron. Creo que de alguna manera se hizo justicia con ese gol cuando le atiene José Emilio González. Trata de avanzar. Le barren, le roban bien el esférico. La va a pelear Rafa Rodea. Abren por la punta de la izquierda los jugadores del equipo de Halcones. Por aquel sector allá va Wilson Torres. Trata de abrir por el sector de la izquierda. La defensiva del equipo Irapuerto le cierra los caminos. Ahora por el centro. La va a recuperar el Bofo. El Bofo es empujado. Ahora sí hay falta de este número 33. Michel Vázquez. Que Alfredo Moreno ha traído pinto y colorado a Adolfo Bautista. Así es. Y creo que yo insisto. Lo que es Adolfo Hernández. Espera el balón. Sabía que ya no tenía posibilidades. Espera la falta. Y es balón a favor de la trinca. Qué importante. Los de Halcones ya también desesperación. No les cayó de nada. Pero seguimos a las mismas. No hay tarjetas. No va a haber nada. El equipo ofrece. Tiene que estar concentrado en su juego. Y se puede dar vuelta de marcador. Yo le dije. Este equipo de Halcones. Cualquier equipo viene y le gana. No tiene nada en absoluto. Pésimo en defensa. En ataque metieron el gol y ya no regresaron. Hoy el equipo de Fernando Soto también salió chico parado. No lo entiendo. Pero este equipo de Halcones no trae nada en absoluto. Tiro libre para Jaciel Ruiz del equipo Irapuerto. Se prendió la mecha aquí en el estadio municipal. En Zapotlanejo. En el bello estado de Jalisco. Va a venir Jaciel. Un hombre de la barrera. Allá va la marea blanca del equipo Irapuerto. Sobre la portería de Emiliano Reyes. Jaciel lo hace. Lo hace en el piso. Sacan un tornillo. La pelean los freseros. Rompe la gente de Halcones. Aquí pueden tomar mal parada la defensiva del equipo Irapuerto. Les llevan a Jason Sosa. Abre por la punta de la derecha. Cuidado. Aquí viene el equipo de Halcones dentro de nada. Wilson Torres la pasó por encima de Jaime Patiño. A un costado de la portería de la trinca. Y queda lesionado el jugador del equipo de los Halcones. Estamos llegando para todo esto. A los 40 minutos. 40 de tiempo corrido de esta parte complementaria. Y el marcador desde el estadio municipal todavía nos indica. ¡Ya se movió! ¡Por justicia! La trinca 1. Halcones 1. Cuando la tiene el equipo de la trinca. José Emilio González por la punta de la izquierda. Allá va José Emilio. Llega. Balón rebotado. Va para afuera. Será tiro de esquina para la causa fresera. Y allá va el equipo de Urapuato. Al abordaje. Sobre la portería de Emiliano Reyes. En la agonía de este partido. Viene el cobro del tiro de esquina dentro del área. ¡El remate! ¡La raya! Ya tiene todavía la trinca. Tratan de enviar su recentro. Se salvaron los Halcones. Alfredo Moreno. Ese balón iba para adentro. Iba para adentro. Después de que había sido factor el arquero local. Se estaba comiendo este gol. ¡Qué fortuna tiene el arquero! Pero sí ya era cantado este gol. Por ahí nuevamente. Una más que dejé la trinca. Y va a venir el equipo de Halcones. Desdoblando por la punta de la izquierda. Pelotazo. Que recupera la defensiva fresera. Avión fuera del lugar que están marcando Alfredo. Así es, licenciado. Pero el equipo fresero está insistiendo, insistiendo. El equipo de Zapopan después del gol. Pensó que iba con el accionar hacia atrás. Iba a mantenerse. Pero realmente no fue así. El equipo fresero mantuvo su mística de seguir atacando. Y viene el desdolamiento por parte del equipo Irapuato. Por sector de la derecha. Aquí la tiene Paco Chávez. Busca compañero. La regaló. Viene Halcones por conducto de Wilson Torres. Torres por la punta de la izquierda. Aquí viene el conjunto local por el centro. Cuidado. Puede ganar el gatillo. Le sale la marcación. Dispara. El balón encima de la portería de Jaime Patiño. Y se viene el último cambio de Halcones a Alfredo Moreno. Así es. Ahorita vemos ahí en la periferia quién es el que se viene. Pero la trinca fresera insiste. Halcones a base de patadas. Es como quiere mantener esto. Y acá viene Gaciel Ruiz. Punta de la izquierda. Para Adolfo Hernández. El bofo. Se queda con el balón. Puede ganar el gatillo. Busca compañero. Prefiere apoyarse sobre Rafa. Rodea a Rafa. Le llegan a la marcación. Balón impenetracionante. La defensiva del equipo de Halcones. Se queda con ese balón. Y la apuntean. ¿Para qué? Para que llegue la marcación. Jason Sosa. No puede pasar Halcones. Está en su terreno. Allá va la presión del jugador del equipo de la trinca. Viene un pelotazo por la punta de la derecha. La marcación del equipo de Halcones. Por conducto de Zahid. Se queda bien con ese balón. Tiene a un compañero. Se apoya rápidamente. José Emilio González. Estamos ya en los cuarenta y cuatro. Cuatro. ¿Cuánto queda Alfredo? ¿Ya podemos cambiar? Ya. A ver. Cuando ahí saque de banda. Que tiene el equipo de la trinca fresera del Irapuato que pierde. Y que ahora... Sonia, ¿qué te dicen las redes? Ahorita vamos contigo porque la emoción ha estado al límite. Y allá va la bordaja de la trinca. José Emilio. Ya le llegaron los ladrones. Se quedan con ese balón. La va a pelear Zahid. Recupera el equipo Irapuato. Abren para Jason Sosa. Aquí viene Jason. Puede enviar su centro. Lo hace Razo. La defensiva como puede rompe ese balón. La vuelve a recetar el equipo Irapuato. La va a pelear este que es el Bofo Hernández. Abre para... Y ahí disparo del Bofo. Arriba de la portería. Pero ¿qué te dicen las redes, Sonia? En la agonía del partido. Ay, Dios mío. Ya las redes por aquí están esperando un milagro. Y esperando que se dé otro gol más. Están por ahí mandando saludos desde Atlanta. Saludos desde la 18 de agosto. Dice, venga, trinca con Dios y con la trinca. Y vamos por un segundo gol. Yo creo que todavía tienen la esperanza. Y pues bueno, espero, espero. Se va Gustavo Rodríguez e ingresa con el número 30, Luis Alcalá. El último cambio y se van a agregar ¿cuántos, Alfredo? Me parece que es poco para lo que se ha perdido. Cuatro minutos a esta parte complementaria. Cuatro minutos de tiempo agregado los que va a tener este partido. Y va a venir el despeje de Emiliano Reyes. Lo hace por la punta de la izquierda buscando a Wilson Torres. Aquí la tiene el equipo Irapuato a la mitad del terreno de juego. Balón por aire. La van a pelear por aire. La recupera el equipo Irapuato. No, otra vez arriba. Nadie logra bajar ese balón. Otra vez por la punta de la izquierda. De rebota al Bofo Hernández. Irapuato la pierde. Recupera halcones a la mitad del terreno de juego. Tratan de abrir por sector de la derecha para este número 31. Balón rebotado. Otra vez rebotado. La pierde la trinca. Aquí viene el equipo de halcones por el centro. La defensiva se va a revivir de la causa presera. Y sacan ese balón. Y la pelean por aire. Balón para el Bofo. Aquí para José Emilio González. José Emilio con el esférico. Sigue José Emilio. Trata de pelear adentro del área de dispara. El balazo a un costado de la portería de Emiliano Reyes. Sonia Calderón está agonizando el partido. Muy emocionante. Estamos en agonía todos. La verdad es que ya han sido demasiadas jugadas que por ahí se han ido por detalles mínimos. Yo en algún momento pensé que José Emilio no sabía ni para dónde tenía que tirar, pero tiró. Entonces yo creo que ese pequeño detalle de no enfocar es lo que nos sigue fallando. Ya tiene Jaime Patiño. Despeje por aire. La va a pelear la defensiva de los halcones. La ganan. El esférico se abre. Ya no llegó ese balón. Wilson Torres será saque de banda para el equipo Irapuato. Estamos en los 47. Quedan dos. Allá va el equipo de Irapuato. Sector de la derecha. Línea de fondo. Se barra bien la defensiva. Tiro de esquina a Alfredo Moreno y al abordaje, mis valientes. Así es. Va. Esta es la última. La última jugada de este partido que parece que la trinca aquí, aquí, aquí lo busca ganar. Va con muchos rematadores allá. Va con una buena cantidad de rematadores el equipo de la trinca fresera por aquel sector. Aquí va a venir el cobro por parte del equipo Irapuato. Estamos ya en los 47 todavía. Todavía 47. Ya mando yo yendo de paso. Va a venir el cobro por la punta de la derecha para la calza fresera. Aquí viene el centro a primer poste a las manos de Emiliano Reyes. Que se queda con ese balón. Y ahora pueden tomar mal parada la defensiva del equipo Irapuato. En fuera de lugar. Ya la perdieron. La tiene el equipo Irapuato. Abren por la zona del centro. El esférico balón rebotado. Ahí fuera de lugar Sonia Calderón y queda derribado Emiliano Reyes. Vayan con tronazo. Así es. Se queda doliendo. La verdad es que ya esta jugada se veía un poquito más a gol otra vez. Pero pues entre el fuera de lugar y entre que se queda todavía lastimado. No sabemos en qué condiciones está el cancerbero del equipo local. Todavía muy bien Alfredo Moreno. Alfredo esto se va a acabar. Y pues ahora sí que justicia se hizo con el gol. Pero el que ha permanecido. Y bueno los dos equipos han jugado abierto. Pero Irapuato ha llegado más. Ha llegado más y me parece que era más mérito para el conjunto fresero de poder ganar este partido. Allá hacen la recomendación del sonido local. Que se queden 20 minutos más en lo que desalojan a los hijos de la mermelada. Pues sí. Porque tiene que salir la porra fresera. Cuando la tiene el equipo de los halcones por la punta de la izquierda. Viene el centro. La defensiva del equipo Irapuato. Sacaba ese balón. Jaciel Ruiz estiraba la pierna. Aquí la tiene el equipo Irapuato. Balón rebotado. La van a pelear los halcones. Viene el disparo que se va por encima de la portería de Jaime Patiño. Y ahora hace un despeje buscando a Adolfo Hernández. Estamos ahora sí en los 49. Por el sector de la derecha. Aquí viene el equipo de halcones. Cuidado. Se puede meter. Disparo. A las manos de Patiño. Que se queda bien con ese balón. Y quiere salir y le cometen la falta a Jaime Patiño Alfredo Moreno. Así es. Porque ya se iba. Sabía que tienen solas los delanteros. Que han ganado todos los balones por arriba. Todas las han peinado. Pide calma. No puede estar. Les piden calma. Cuando va a venir el despeje por parte de Jaime Patiño. Estamos ya en los 50. Ya se pasó uno. Esto se va a acabar. No lo dudo que después de que Cobre diga se acabó. No lo dudo ni tantito. Viene el despeje. Si el árbitro quiere problemas debe de acabarlo ya. Ya estamos en tiempo. ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido! ¡Empate! Y como era jugada del equipo local al Juego Moreno. Se le dejan ir al árbitro todos los jugadores. El arbitraje fue parejo. Pésimo arbitraje esta tarde. Pésimo trabajo del juez central. Creo que esto debe estar en una minuta de los peores accionarios que hemos visto en la Liga Premier. Y... Es que si era jugada. Era jugada para ellos. Y en objetivos era jugada para ellos. Y tenían que concluirla. Pero ya estaban un balón y dos pelotas. Pues lógico que también se tenía que terminar de una vez ya. Sonia Calderón se calentó el encuentro. Ya luego el árbitro aplacó todo. Pero uno por uno en un partido muy caliente. Así es, un uno por uno que la verdad esperábamos que el resultado fuera un poquito más inflado por parte del equipo visitante que somos nosotros. Pero pues bueno, se engancharon ya al final con el árbitro. Yo creo que sí hubo mucha chamba que hay que analizar de lo que hizo él durante el partido. Porque lo que hicieron los jugadores, pues obviamente ya lo vimos nosotros. Pero... Y lo podemos, digamos, juzgar. Pero sí hubo ahí sus fallas. Y se van a despedir de los porristas freseros. Los jugadores de la trinca, Alfredo Moreno. Agradeciendo a la porra fresera que hizo el viaje hasta acá, Zapotlanejo, las dos horas y media que se realizaron. Pues sí, en algunos con caras largas el empate les supo a derrota. Creo que se pudo haber hecho más en este partido. Insisto que este equipo de Zapopan, bueno, ya no digo más. Pero creo que hoy el equipo fresero tenía para ganarlo. Sonia Calderón, ¿tu resumen final de lo que fue este empate? Pues mira, no estoy contenta obviamente con el empate. También considero que debimos haber regresado con unos resultados más amplios y favorables para el equipo. Pero pues bueno, al menos no nos vamos en cero que ya lo estábamos sufriendo, ya lo estábamos sintiendo. Ya nos vamos desde el Estadio Municipal en Zapotlanejo, en el bello estado de Jalisco. A nombre de Sonia Calderón, de Alfredo Moreno. Saludamos a todos en la cabina. Gracias aquí a Motos Irapuato, Casa Centro, Surrestaurán y Gims Electrónica. Se empate a uno entre freseros y halcones. Buenas tardes, feliz fin de semana. Pásela bien. Y hasta la próxima.